A larga distancia, los gigantes de Carolina. La escala hasta lo más alto del baloncesto superior nacional de Puerto Rico. El BSN, la liga más dura. Buenas noches y bienvenidos a todo BSN. Desde ahora le hago una promesa. Estaremos con ustedes en vivo y en directo todos los viernes a partir de las 7 y media de la noche llevándole todos los acotencimientos de la liga más dura. Damas y caballeros, también estaremos hablando de las previas del partido en la jornada. Hoy nos toca hablar de un partidazo porque los Mets de Guaynabo visitan a los vaqueros de Bayamón. Buenas noches y bienvenidos. Soy Federico López Ijo, muy bien acompañado. Le doy la bienvenida a mis compañeros de todo BSN. Empezamos con Xiomara Rios, Xiomira. Buenas noches, Fede. ¿Cómo estás? Muy bien. Y tú también a mi lado, Elo TV, Elo. Un placer como siempre. Buenas noches, un placer. Saludos a todos los que nos están viendo. Aquí estamos ready para darle a todo BSN. A todo BSN. Así me gusta. Me gusta ese slogan. Me gusta el slogan. Me lo voy a robar. Bueno, tercer día de competencia de la temporada regular del Baloncesto Superior Nacional. Ya hemos visto a 10 equipos. No hemos visto ni a los Leones de Ponce, ni a los Capitanes de Arecibo. Ahora les voy a poner el spot. Si les pido que me den un equipo y un jugador que han brillado en estos primeros días. ¿A quién me das? Fede, ¿dónde estamos? En el rancho. Yo tengo que dar a los vaqueros de Bayamón. Se robaron ese primer partido en la carretera frente a los campeones gigantes de Carolina. En un partido que se fue a tiempo extra. Y el jugador que yo voy a escoger es el que causó ese overtime, que fue Tony Bichop. Y también el que causó la victoria. Terminó esa noche con 18 y 12. Un double-double. Tony Bichop. Tony Bichop es un veterano en nuestra liga. Es un importado, pero es un veterano. A todos los equipos que él ha ido, ha demostrado y siempre ha tenido responsabilidades con puntos en las manos. Lo demostró en los Atléticos de San Germán. Lo está demostrando aquí en Bayamón. Tony Bichop siempre va a ser un gran jugador en nuestra liga. Eno, y se te quedó que también lo demostró con los cangrejeros de San Dulce. Que, por cierto, anoche tuvieron su primera victoria en la inauguración frente a los Santeros de Aguada. Y tengo que mencionar también que Jaden Martínez, el rookie, rompió anoche con 11 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias. Ahora, ojo con Jaden. Jaden, y estoy seguro que van a empezar a subir esos minutos para la cuenta de Jaden Martínez. Pero, voy contigo. ¿Cuál es tu equipo? ¿Cuál es tu jugador? Mira, en estos primeros tres días de partidos me encantó lo que pude ver de los indios de Mayagüez. Es un equipo que viene de menos a más. Es un equipo que, by the way, el año pasado se eliminó aquí en el rancho ante los vaqueros de Bayamón. Y en ese primer partido ante los Piratas de Quebradilla lograron una victoria 68 por 67 por un solo punto. El mejor jugador del partido fue uno de los refuerzos Nick Perkins con 17 puntos, 3 rebotes. Hacía falta un poquito más de ayuda de Deion Thompson. El otro refuerzo solamente pudo anotar un punto. Y el trabajo de Jordan Sintrón que tuvo 10 puntos, 10 rebotes. Es un factor X para los indios de Mayagüez para que sigan consiguiendo victorias más cómodas en la temporada. Igual que dije con Jaden, Jordan Sintrón va a seguir sumando minutos. Factor clave para las aspiraciones de los indios. Fede, y tú no te quedas atrás, yo te voy a poner en el esport cuál es el equipo y cuál es el jugador que tú vas a escoger. Mira, si yo tengo que escoger, escojo a los Osos de Manatí. ¿Por qué? Porque los Osos se quedaron con la espinita de lo que pasó la temporada pasada. No adelantaron a los play-offs. Una temporada para olvidar, lo podemos decir así. Para los Osos de Manatí, vienen a demostrar y qué manera lo hicieron, ganándole a Guaynabo en Guaynabo en su primer juego de la temporada. Mi jugador, Sheldon Mack. Otro jugador que no importa qué camisa se pone, siempre suma números. Es constante el señor Sheldon Mack. Hay algo bien importante de Sheldon Mack para todas las personas que nos están viendo. Las tres veces que Sheldon Mack ha llegado a Puerto Rico, ha debutado con una victoria. Cuando debutó con los Atléticos de San Germán, metió 37 puntos, victoria. Debutó con los Gigantes de Carolina, dejó pegado a Santurce allá. Y volvió a ganar de nuevo con los Osos de Manatí, ganándole a Guaynabo en las tres victorias. En las tres veces que ha debutado, ha tenido victoria. ¿Tú sabes cómo yo le llamo a eso? Esa es la suerte de bajarte de avión. Todos los refuerzos que se bajan del avión, no por decir todo, pero el 99% de los refuerzos que se bajan del avión matan esa noche aquí. Definitivo. Pero a mí lo que me impresiona de Sheldon Mack es, voy a remontarme a la temporada pasada. Fue cortado por los Gigantes. Y ese mismo día, me recuerdo, que llegó a Manatí y le metió 35. Es que es un tirador, o sea, él va a meter el balón. Algo bien importante de Manatí es que comenzaron la temporada pasada con una buena plantilla, pero no le llegaron todas sus piezas. Y comenzaron con 0 y 6, si no me equivoco. Este año ya cambiaron lo que es ese libreto. Pero ¿sabes qué? Que en el papel, yo me atrevo a decir que los Osos de Manatí van a estar en la final este año. ¡Oh! ¡Señor! Desde el primer episodio de todo ese año. Voy a arreglarlo. No en la final, pero va a pasar a la post-temporada. Va a pasar a la post-temporada. Definitivamente, los Osos de Manatí tienen de los mejores, si no es el mejor core nativo que tenemos aquí en el baloncesto superior nacional. Es que hay un problema, un buen problema para tener. Tú puedes tener cinco nativos en tu cuadro regular sin la necesidad de tener refuerzo, y ellos tienen dos refuerzos más un comunitario. Y oye, a los Osos también le faltan jugadores claves. Jivan Jackson. Jordan Howard. Jordan Howard. Son problemáticos estos Osos de Manatí que tienen juego hoy. Reciben a los Atléticos de San Germán. Y inauguran en Manatí esta noche. Dama y caballeros, yo espero que ustedes puedan ver a nuestras espaldas lo que está pasando. Porque esta fila llega casi, vamos a decir, podemos decir, bien lejos. Así que... Nos bordea por toda esta área. Todo vendido en el Rancho Vaquero en la jornada de hoy. Primer partido de los Mets frente a los Vaqueros. Qué mejor escenario. Y aquí está llegando el dirigente Nelson Colón de los Vaqueros, buscando su segunda victoria en el inicio de esta temporada. Mira, los Vaqueros de Bayamón en busca de su segunda victoria corrida aquí en el Rancho. Pero hay algo bien importante. El regreso de Benito Santiago Jr. aquí al Rancho Vaquero. De eso vamos a hablar más adelante, pero no se roben los temas. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero había que tirarlo para que la fanaticada que nos está viendo sepan que nosotros tenemos esto aquí. Porque hay que hablar, hay que hablar de Benito Santiago esta noche. Mira, no se despegue. Vamos a hablar de Benito Santiago. Pero por ahora, vamos a una pausa. Regresamos con más de todo BSN. Esa era la razón de los peores chantajes. Así como te quise y te pude haber dado todo, también te lo puedo quitar. No vas a volver a ver más a tu hijo. Vuelve a mí este sábado a las seis por Telemundo. Free Checking de PenFed es tu cuenta de cheques con cero mensualidades. Con ATMs libre de cargos en todos los Walgreens de Puerto Rico. Lo bueno se puso mejor. Visita PenFed.org y abre tu cuenta hoy. ¿Quién tiene los cortes de carne más selectos de todo Puerto Rico? La nueva marca Premium. Solo en selectos. Por supuesto. Llevamos 30 años consintiéndote. Te hemos servido billones de margaritas, toneladas de costillas, moldens para darle más de mil vueltas a la isla y más de un billón de segundos de buenos momentos. Chilis, celebrando 30 años en Puerto Rico. Ya sea en la cancha o en la carretera. Libera tu potencial y el de tu auto. Con Texaco con Tecron. Visita una de las más de 150 estaciones alrededor de la isla. Hablando, nadie como el boricua. Cuando estamos gozando, estamos partiendo. Cuando estamos recortados, estamos acicalados. Cuando estamos coquetas, estamos pico crudas. Cuando estamos encolidos, estamos yuntados. Desde hoy, cuando estemos triunfando, ¡Damos Win! Descarga el app, regístrate y apuesta en Winning Sportsbook. Llegó el nuevo Grill Platter al Pastor a Taco Maker. Un burrito de jugosa carne al pastor con queso rallado, papas fritas y salsa barbecue. Tostado a la plancha acompañado de nachos, guacamole y pico de gallo. Grill Platter al Pastor por solo $7.99. Taco Maker, fresco de verdad. Recuerda, este es el mes de Cambiarte a Claro. Lleva tu smartphone 5G gratis con todo ilimitado por solo $35. Y si combinas servicios, obtienes superdescuentos. Recuerda Cambiarte a Claro, la red más poderosa. ¿Estás listo para desafiar tus límites y explorar los lugares más exóticos de Turquía? Llega a Telemundo, el reality show más épico de la televisión hispana. Acompáñanos en una aventura que pondrá a prueba todas tus habilidades. Vive la adrenalina de la competencia y la oportunidad de ganar $200,000. Inscríbete ahora en Telemundo.com y prepárate para una experiencia que podría cambiar tu vida como ninguna otra. ¿Qué más aromas harán donde la carne no es fresca? La traerán del sitio fritos. Tienen una pistola de fuego. La carne fresca de Wendy's tiene un sabor insuperable. Solo Wendy's puede decir esto. Ya sea en la cancha o en la carretera, libera tu potencial y el de tu auto. Con Texaco, con Tecron. Visita una de las más de 150 estaciones alrededor de la isla. Llegó la siciliana Marcos Pizza. Tres líneas de sabor para complacer todos los gustos. Disfruta la siciliana de carne o prueba la frescura de la siciliana de vegetales. Ordena tu siciliana favorita por solo $14.99. Marcos Pizza. Los Pizza Lovers saben. Gracias por estar con nosotros. Juntos hacemos este show. No faltes. Somos Puerto Rico y te esperamos este domingo a las 6 por Telemundo. De vuelta a todo BSN en las afueras del Rancho Vaquero. Sigue la fila. Esto se está poniendo bueno. Todo vendido para este juego entre los Mets de Guaynabo y los Vaqueros de Bayamón. Bueno, él o lo prometió. En el primer segmento se adelantó un poco, pero ahora lo vamos a hablar. Ahora lo vamos a hablar. El regreso de Benito Santiago Junior al Rancho Vaquero usando la camiseta de los Mets de Guaynabo. Si hay que hacer una descripción de lo que pasó. Esto es todo empezó con un videíto que corrió por una transmisión. Con un videíto viral. Y después pasaron ciertas cosas, comentarios desde las gradas pidiendo más minutos para Benito. ¿Cómo describimos lo que pasó, Xiaomi? Mira, yo creo que es una situación bien lamentable. El comentario y su deseo de no estar en los Vaqueros de Bayamón al parecer eran demasiado. Que lo hizo muy verbal en un partido donde por los micrófonos se estuvo escuchando. Se escucha todo cuando tiene micrófono. Esa es la parte en la que te vas viral. Pero es muy lamentable, ¿verdad, Benito? Santiago ha demostrado durante toda su carrera que es un jugador de impacto. Un jugador muy defensivo, muy fugaz. Que le inyecta esa energía al resto del equipo. Y la fanaticada lo ama. En esta ocasión se le cumplió su deseo, entonces. Se le cumplió su deseo. Y ahí lo tenemos calentando al Predator de Puerto Rico, Benito Santiago Junior. Cabe destacar que en el primer partido ante los Osos de Manatí, allá en el Mario Quijote Morales de Guaynabo, Benito Santiago en 17 minutos, que creo que es bien poco tiempo dentro de lo que pudo jugar, fue bastante eficiente, anotó 10 puntos, 2 rebotes, y se vio bien involucrado en la parte ofensiva de los Mets de Guaynabo. Todos sabemos que Benito Santiago es un gran two-way en todos los equipos que ha estado. Y cabe destacar que es un jugador muy querido aquí en el Rancho Vaquero por toda la fanaticada de los Vaqueros de Bayamón. ¿Qué tú crees? ¿Va a recibir ovación? Debería recibir la ovación. Yo no creo que los fanáticos estaban muy contentos con el cambio. Yo creo que los fanáticos se escuchó en varias ocasiones como gritaban Benito porque lo querían ver en cancha, así que yo entiendo que esta noche, cuando lo presenten, la fanaticada lo va a aplaudir. Para lo mejor un video de agradecimiento. Vamos a ver. Yo creo que eso es too much. Yo creo que eso es too much, pero la fanaticada va a dejarse escuchar. Pero eso me da paso. Me interrumpiste. Eso me da paso. Usted tiene que ver el juego. Tiene que ver el juego. Bueno, Barea, vamos a hablar de José Juan Barea en la línea, su segundo partido como dirigente en la línea con los Mets de Guaynabo. ¿Qué tiene que demostrar Barea en este partido frente a los Vaqueros? ¿Qué tiene que demostrar José Juan Barea? J.J. Barea, nuestro querendón. Control. José Juan Barea es un excelente jugador, pero tiene que mostrar control porque en esta ocasión está en otro rol diferente, algo parecido porque él es el líder, ¿verdad? Él es el poinger, él controla el juego. Pero en esta ocasión él está controlando y liderando a los Mets de Guaynabo. No se puede descontrolar. El tema de las faltas técnicas. En la temporada pasada José Juan Barea no es lo que quisiéramos esperar este año. Así que para mí, ¿qué tiene que demostrar José Juan Barea? Que tiene el control. Y siempre va a haber esa presión hacia Barea. No importa qué cancha visita José Juan Barea, siempre hay público que le grita, que se le va en contra. ¿Va a existir esa presión? Manejarla según Xiaomi. Definitivamente, Fede, Xiaomi, José Juan Barea está en una transición de jugador a coach. Esta es su segunda experiencia en la línea. En años anteriores él fue coach de los Indios de Mayagüez. Fue bien corto el tiempo que estuvo, pero en este nuevo reto con los Mets de Guaynabo creo que puede tener grandes oportunidades y grandes opciones a meterse a los playoffs. Jugadores grandes como Gary Brown, Jason Page, E.J. Crawford, refuerzos como Amida Brima, Rondé y Hollis Jefferson. Es un equipo de muchas estrellas que es un poquito difícil de manejar y coachar, pero yo entiendo que J.J. Barea va a aceptar el reto y va a ir aclimatándose mientras pasen los juegos. Y mientras van pasando esos juegos, se van aclimatando. Brima con Gary Brown, con Josh Hollis Jefferson. Ese equipo va a ser problemático también. Va a ser problemático. Este año, Fede y Hielo, la realidad del caso es que los dos equipos del BCN están durísimos. Por eso es la liga más dura. Así que cuando vaya entrando en temporada, cuando vayan llegando todos estos refuerzos y los nativos que todavía no han llegado, vamos a ver otra historia. Espérate, 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 espérate. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó? Ven por aquí, vente, 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 vente. Mira, la gente de Arby's nos trae un regalito aquí en el primer episodio de todo BCN. ¿Cómo se ve eso, Xiaomi? ¿Cómo se ve eso? Ya se escucha por mi micrófono. Yo hice... Mira, por aquí tenemos brisket deluxe. Está aquí. Tenemos tres quesos con pavo. Tenemos el pulled pork sandwich. Tenemos los mozzarella, tenemos los loaded potatoes, de todo un poco. Los tenders, estos orullitos, los mozzarella también. Mozzarella, de todo un poco. Fede, yo estoy loco de antes de entrar al rancho, comernos el pulpo. Es que ya yo le dije a él que él no se puede llevar esa bandeja. Uno de esos es mío. La mejor variedad de sandwich. Arby's. Ahí está. Y qué regalo, qué regalo nos trajeron a este primer episodio de todo BCN. Gracias, Arby's. Gracias a ustedes. La mejor variedad de sándwiches. Pausamos. Regresamos con más de todo BSN. Este viernes, sintoniza el profesor Ángel Rosa en Noti 1 630. Las pastas de Subway vuelven en oferta. Pasta Pack por solo $7.59. Escoge una pasta más una bebida. Por tiempo limitado, solo en Subway. Cada vez más cerca, la carrera más importante de la isla del encanto. La compañía de turismo y su marca oficial, Voy Turisteando, presentan Puerto Rico 10 Car Run. El domingo 5 de mayo, desde las 6 de la mañana, en el puente Teodoro Moscoso. Ponte tus tenis y corre por una noble causa. A beneficio de las fundaciones Hospital Pediátrico y Centro de Trauma. Inscríbete en la dirección en pantalla y participa. Con el auspicio de Te Invita a Telemundo. Free Checking de PenFed es tu cuenta de cheques con cero mensualidades. Con ATMs libre de cargos en todos los Walgreens de Puerto Rico. Lo bueno se puso mejor. Visita PenFed.org y abre tu cuenta hoy. Llevamos 30 años consintiéndote. Te hemos servido billones de margaritas. Toneladas de costillas. Moldens para darle más de mil vueltas a la isla. Y más de un billón de segundos de buenos momentos. Los Chilis, celebrando 30 años en Puerto Rico. Ya sea en la cancha o en la carretera. Libera tu potencial y el de tu auto. Con Texaco, con Tecron. Visita una de las más de 150 estaciones alrededor de la isla. Telemundo es un canal con tradición por más de 60 años. Respondiendo al reclamo de información del país. La más poderosa cobertura política. Voto 2024. Solo en Telenoticias. ¿Quién tiene los productos más selectos para toda tu familia? La nueva marca Premium. Solo en selectos. Por supuesto. Llegaron los isleños a Arby's. Prueba el rico smoke cubano o el sabroso sweet boricua. Ambos preparados al momento con jugosa carne de cerdo desmenuzada. Pídelos en combo por solo 8.99 y deleita tu paladar criollo en Arby's. La ciudad de la luz resplandece más que nunca. Con el brillo de nuestra delegación boricua. Listos para su gran enllocienda olímpica. París 2024. Este verano por Telemundo. La casa de los famosos. Lunes a viernes y domingos por Telemundo. ¿Dónde está? ¡Lavante! ¡Apá! Desapareció el peluche. ¡Prensi no regresa! ¡Tampoco yo regresa! ¿Qué pasará? Raymond y sus amigos a las 8 por Telemundo. Se entiende que estas personas están ligadas al asesinato de las dos jóvenes en Piñones. Confirmaba la información de Rayos X. Autoridades no descartan vínculo entre el asesinato del policía en Viernes Santo y las adolescentes de Piñones. El objetivo, una poderosa banda criminal que opera en el área metro. Además, miles viven una pesadilla con los peajes y marbetes. Apuntan hacia un desbarajuste en autoexpreso. Rayos X, martes a las 10 por Telemundo. Rayos X, martes a las 10 por Telemundo. De vuelta a todo BSN. Estamos en las afueras del Rancho Vaquero. Y aquí, damas y caballeros, sigue llegando gente. Todo vendido en el rancho para el primer partido de la temporada regular entre los Mets de Guaynabo y los Vaqueros de Bayamón. Fede, Xiaomi, Elo. Bueno, aquí vamos. ¿Viste los fanáticos cómo estaban activos? Mira, Vaqueros ahí enseñando su jersey. Míralo, míralo. Míralo, están activos. Enseñen la camisa, enseñen la camisa. Míralo, míralo ahí, míralo ahí. Ahí está. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí va la pregunta. ¿Quién tiene más presión hoy? ¿Guaynabo o Bayamón? Xiaomi, vas tú primero. Yo me voy a ir con un equipo, pero tengo que empezar con que ambos equipos tienen la presión. Máximos campeones, los Vaqueros de Bayamón, dirigente de la Selección Nacional, Nelson Colón. Tiene una presión, tiene que demostrar lo que es estructura, fuerza y un equipazo que tiene. Porque para hablar, lo que estamos comentando, que no todos los equipos están completos. A ellos les falta refuerzo, pero ellos son de los más completos que están al inicio de la temporada. Pero la presión la tienen los Mets de Guaynabo. La presión la tienen los Mets de Guaynabo, dice Xiomara Río. Vamos, ¿quién tú tienes? Mira, yo en este caso tengo hoy con presión, si estamos hablando del juego de esta noche, los Vaqueros de Bayamón. ¿Por qué digo que los Vaqueros de Bayamón? Porque todos estos fanáticos que están aquí y obviamente el equipo, el último recuerdo que tienen en el Rancho Vaquero fue que perdieron el campeonato ante los Gigantes de Carolina. Así que hoy los Vaqueros de Bayamón quieren brindarle un espectáculo a sus fanáticos aquí en el Rancho Vaquero. Así que yo entiendo que los Vaqueros hoy vienen con presión para darle un gran espectáculo a sus fanáticos de Vaquera. No solo perdieron el campeonato, no ganaron en el Rancho en esa final. Así que vienen por esa revancha, vienen a demostrar por qué son los Vaqueros de Bayamón. Y ahí lo dice, 16 veces campeones del Baloncesto Superior Nacional. Y Elo tiene un punto espectacular, que es la presión que tienen los Vaqueros por no haber ganado aquí el campeonato. Y su fanaticada quería eso, pero ya suavizaron un poco con los fanáticos. Le robaron el primer juego a Carolina en su casa, ¿verdad? Los actuales campeones. Así que yo creo que por esa parte los fanáticos pueden estar un poquito más contentos. La presión es de Guaynabo, ¿sabes por qué? Porque Varea, como estábamos mencionando, se tiene que probar en la liga. Varea está probado en esta liga, en la NBA, en Euroleague también, como jugador. Pero se tiene que probar como dirigente. Y tiene que demostrar hoy control. Tiene que demostrar hoy que tiene un Benito Santiago que la fanaticada no lo quiere ver, pero lo quiere ver perder. Ya no lo quiere ver ganar. Así que tiene mucha presión. Eso va a ser un ajuste que tiene que hacer Benito cuando entra a esta cancha. Está acostumbrado al rancho vaquero. Yo estoy de acuerdo que Guaynabo es el que siente la presión. No ganar ese primer juego. Ya tener gran parte de su ficha. Entiéndase, Hollis Jefferson, Amida Brima, quieren demostrar. No quieren ir un 0-2 para continuar en esta temporada. Yo quiero ver el matchup de Wengen Gabriel versus Ronda y Hollis Jefferson. Amida Brima defendiendo la pintura. Así que vamos a ver qué nos trae este partido. Bueno, damas y caballeros, hasta aquí esta primera edición de Todo BSN. Nos vemos el viernes que viene a las 7 y media de la noche. Por lo pronto, no se despegue. Lo próximo, el partidazo entre los Mets de Guaynabo y los Vaqueros de Bayamón. Esta es la liga más dura. Estás viendo punto 2. Tu otro mundo. El siguiente evento es una producción del Baloncesto Superior Nacional. Todos los derechos reservados. Estás viendo punto 2. En vivo y en directo, desde la mítica Rubén Rodríguez de Bayamón, el rancho vaquero. El hogar de los Vaqueros de Bayamón, quienes esta noche reciben la visita de los Mets de Guaynabo para un emocionante duelo metropolitano de nuestro Baloncesto Superior Nacional. La liga más dura. Más temprano pudimos ver la llegada de Nelson Colón, el mandamás de los Vaqueros, así como jugadores del subcampeón nacional. Ahí veíamos a Javier Mojica, el veterano de mil campañas que busca seguir rompiendo récords en nuestro Baloncesto Nacional. Una jornada de mucha expectación para la fanaticada vaquera, como pueden ver. El pueblo de Bayamón se vuelve a vestir de azul y blanco para recibir a sus héroes, a sus vaqueros. Les saluda con muchísimo gusto Luis Joela y Matt en la grata compañía del orgullo de Armandito, el gran Javier Torres. Javi, un placer estar contigo nuevamente, hermano. Igual para mí, estoy bien contento y agradezco nuevamente al BCN y a la producción de televisión por contar conmigo. Bueno, era un año bien especial, ya que la temporada se la dedican a mi señor padre y eso pues, a nombre de la familia, quiero aprovechar para agradecer al Baloncesto Superior Nacional el haber tenido ese detalle para con mi papá. Definitivamente tu padre, una de las piezas fundamentales de la historia de nuestro Baloncesto Superior Nacional. Y hoy, Bayamón ha llenado su casa, ha llenado el rancho para una vez más recibir a sus héroes, a sus vaqueros, los máximos campeones en la historia del Baloncesto Nacional de Puerto Rico, buscando precisamente este año el título número 17, el tan ansiado 17. No hay duda que este es un duelo de rivales históricos. Bayamón, el equipo con más campeonatos, son 16, lleva tres finales en los últimos cuatro años. Campeón el 20 y el 22 subcampeón. El año pasado, Guaynabo, tres campeonatos, una historia de los 80 y 90 espectacular. Y aunque muchos no lo sepan porque no suena mucho, Bayamón ha sido semifinalista en tres de las últimas cuatro temporadas. Así que el año pasado perdió en siete juegos contra el eventual campeón Carolina y no contó en ese séptimo juego con Demarcus Cosen, que fue un jugador que miró la franquicia. Así que este equipo ha sido, Aymar, un equipo bien peligroso y con mucho, mucho triunfo los últimos años. Nos espera un juegazo. En este momento se están entonando los signos, pero vamos a pasar con nuestra compañera Tatiana Rivera desde el tabloncillo de el Rubén Rodríguez. Adelante, Tatiana. Gracias, gracias compañeros. Y como ustedes pudieron ver previo al inicio de este partido aquí en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, pudimos ver cómo los vaqueros le hicieron homenaje a los jugadores, exjugadores, que estuvieron y fueron parte de la plantilla de ese equipo subcampeón de la pasada campaña, Benito Santiago y Ryan Pearson, pero pudimos hablar con Benito Santiago. ¿Y qué nos dijo? Tras su regreso aquí a lo que fue su casa por ocho temporadas, que este era su trabajo y que de la misma manera que ayudó a los vaqueros de Bayamón a lograr campeonato, ahora lo quiere hacer con el equipo de los Mets de Guaynabo. También aprovechamos para preguntarle cómo ha sido la integración de Rondá y Hollis. Jefferson me dijo que nos preparáramos, que él se está creciendo y que tan pronto entren en juego tanto Crawford, Page, Rondá y él. Definitivamente van a tener mucho que hablar ese equipo de los Mets de Guaynabo. Lo mismo le dio flores a su entrenador J.J. Barea diciendo que ellos van a cumplir el plan de trabajo que J.J. Barea está haciendo. Eso es todo por el momento, pero nosotros vamos a una pausa y regresamos con más del Baloncesto Superior Nacional, La Liga Madura. Este sábado se enciende la cancha con la intensidad del Baloncesto Superior Nacional en el partido Leones de Ponce versus Santeros de Aguada en sábados de PSNG a las ocho por Telemundo. Telemundo es un canal con tradición por más de 60 años respondiendo al reclamo de información del país. La más poderosa cobertura política. Voto 2024. Solo en Telenoticias. ¿Dónde está? ¡Lavante! ¡No! Desapareció el peluche. Si Frenci no regresa, tampoco yo regresa. ¿Qué pasará? Raymond y sus amigos a las ocho por Telemundo. Disfruta de la alegría de tener un solo pago consolidando tus deudas con un préstamo personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental. Ahora tienes hasta 90 días para hacer el primer pago. Llama al 787-418-2021. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental. La alternativa de todo un pueblo. Llegó Journey Rewards en SpeedPay. La aplicación de recompensas y pago en la bomba. ¿Quieres 10 dólares en combustible gratis? Únete hoy en Journey.com. Exclusivo en las estaciones móvil participantes. ¿Para dónde quieres ir? ¿Qué mami yo te llevo? Restaurante Michelin. Estamos en otro level. Porque ahora ando en yates y aviones. Se nos dio ahora, somos ganadores. Hicimos a que mate. Vale millones. En aventador llegando a las mansiones. Todo comenzó jugando. Ponte rey que ya voy llegando. De una picaco. Todo comenzó jugando. Llegó el nuevo Grill Platter al Pastor a Taco Maker. Un burrito de jugosa carne al pastor. Con queso rallado, papas fritas y salsa barbecue. Tostado a la plancha acompañado de nachos, guacamole y pico de gallo. Grill Platter al Pastor por solo $7.99. Taco Maker, fresco de verdad. Si aplaudes cuando te rizas, eres como yo y como Filler, que sabe algo de aquí. Punto 2 te trae la nueva temporada 2024 del BSN. Presentado ustedes por Jeep, la aventura continúa. Y Chilis, juntémonos a chiliar. Y con el auspicio de, claro, la red más poderosa. Church's Chicken, siempre regreso a ti. Supermercados directos, más artículos al mejor precio. Windy's, real como tú. Winning Sportsbook en Puerto Rico. Tamo Winning. Penfed, excelentes intereses para todos. Y el conspicio de, Berrios, Gillette, Walmart, Oriental, Nissan Rogue, Texaco, Burger King, Popular, Degree y McDonald's. Es una temporada larga. Solamente comenzamos ayer un partido. Yo creo que este equipo, pues, es un equipo que está pasando por un proceso de adaptación, ¿verdad? Con jugadores nuevos que tenemos. En el caso de Onsi, de Tony, de Gabriel, de Spotville, de Pizarro. Son jugadores que se están adaptando. Ya vimos ayer un flash de lo que podemos hacer, ¿verdad? Tuvimos un gran partido ayer. Defensivamente, ofensivamente todavía no estamos encontrando. Necesitamos un poquito más de juego y caer en este ritmo de que el BCN no hay tiempo. Hay que hacerlo todo rápido. Muchos partidos. El compromiso que tenemos este año es mantenerlo, número uno, saludable, que es lo más importante de Bayamón. Número dos, compitiendo todas las noches. En el long run, pues, nosotros vamos por ese campeonato. Nuestro ADN es lo que queremos hacer y es el fin de esta franquicia. Y pienso que en el momento en que estemos todos los integrantes, llegue Thompson, llegue Ángel, pues, vamos a estar de tu a tu con todos los equipos y compitiendo por ese campeonato. Es nuestro ADN. Tratar de llegar a lo más lejos, ahí se resume mucho, ¿no?, de lo que decía Nelson Colón y de lo que es la idiosincrasia de este equipo de los vaqueros de Bayamón, que una vez más se lanzan al tabloncillo buscando lo más alto, lo más grande. Es una franquicia que, obviamente, al igual que muchas en esta joven temporada del baloncesto superior nacional, aún no está completa. Va a ir engranando este equipo, Javier, sin lugar a dudas. Está apenas la tercera jornada de la nueva temporada. Todos los equipos se unen con expectativas de llegar a esa serie final. Porque esa es la misión, quedar campeón. Que nadie se confunda. Hay equipos que empiezan un poco incompletos. Y a medida que el torneo va avanzando, como él muy bien lo menciona, se van llegando jugadores, en el caso de Bayamón, son dos jugadores de nivel altísimo, como Ángel Rodríguez y Stephen Thompson. Así que no hay duda de que Bayamón está aquí para una sola cosa, que es para volver a quedar campeón. Ya que el año pasado se quedó un chirilín corto. Por otro lado, Guaynabo, pues ahora con José Juan Barea, y con una nueva inversión de talento, trata de seguir dándole continuidad al proyecto, y tratar de ir a ganar algo que se quedaron cortos en el 2022, cuando sucumbieron ante Arricides. Y esa es una figura bien importante en este partido. ¿Cuánta presión puede haber en la figura de Benito Santiago de volver a casa, o la que fue su casa durante tantos años, ahora con un nuevo uniforme, como es el de los Mets de Guaynabo? Pedía tiempo de juego, pedía ser un jugador con más protagonismo. Aquí en Guaynabo puede ser que tenga esa oportunidad, pero también tiene que demostrarlo, y tiene que hacerle creer a José Juan Barea que es ese número tres que necesitan los Mets. Precisamente uno de los cambios más comentados en esta off-season, ¿verdad? Benito Santiago y Pearson pasaron a Guaynabo por un C-Branch y por Medina. Sin duda alguna, Benito Santiago es un jugador que posee muchísima destreza, muchísima energía y fuerza, y ahora tiene un nuevo comienzo, que él lo deseaba. Ahora es importante que lo aproveche, se una a la mentira de José Juan Barea, y aporte porque los Mets lo necesitan. Bien, nosotros vamos a hacer una muy breve pausa, pero usted no se retire de la pantalla de Telemundo y Punto 2, porque en breve el arranque del partido entre los vaqueros de Bayamón y los Mets de Guaynabo desde el Rubén Rodríguez para lo que es lo que ustedes conocen, la liga más dura, el baloncesto superior nacional. Listo para desafiar tus límites y explorar los lugares más exóticos de Turquía. Llega a Telemundo, el reality show más épico de la televisión hispana. Acompáñanos en una aventura que pondrá a prueba todas tus habilidades. Vive la adrenalina de la competencia y la oportunidad de ganar 200 mil dólares. Inscríbete ahora en Telemundo.com y prepárate para una experiencia que podría cambiar tu vida como ninguna otra. Tus domingos en la noche son de Telemundo y Punto 2. A las 7 en vivo por Punto 2 sigue el drama de la telenovela de la vida real. Los posicionamientos estarán candentes en la casa de los famosos. Y a las 8 se enciende la cancha en la pantalla de Telemundo con el BSN. En el partido, Banqueros de Bayamón versus Criollos de Caguas. En domingos de BCN, Chilis. Los domingos, quédate en Telemundo y Punto 2. La ciudad de la luz resplandece más que nunca. Con el brillo de nuestra delegación boricua. París 2024, este verano por Telemundo. Monta tu corillo y vente pa'l spot de la risa. Es gratis y gufiao. Envíanos tu información por WhatsApp al número en pantalla y disfruta de los más pegados en vivo. Raymond y sus amigos por Telemundo. Siempre vamos a necesitar ese enfoque, esa unión de grupo y mantenernos saludables es muy importante en este baloncesto. seguir las indicaciones del dirigente, mantenernos enfocados como veteranos ya que somos y no dejar que las cosas exteriores nos afecten. Penso que es la clave para repetir el campeonato. Bueno, ahí escuchaban a Ismael, el cubanazo Romero y ahí pueden ver parte de lo que es el ambiente que se estaba viviendo desde tempranas horas de la tarde y noche acá en Bayamón y miren esa entrada general. Sencillamente impresionante, sencillamente impresionante el ambiente y aquí vemos como ya está llenándose poco a poco lo que es el Rubén Rodríguez de Bayamón. Obviamente cuando hablamos de este choque hay una figura bien importante y es Ismael Romero, que lo escuchábamos y ese enfoque. Ahora con una nueva pareja, luego de muchos años junto a Jacob Wiley, Wendell Gabriel toma la responsabilidad de ser ese hombre grande el que le aporte un poco de también respiro a Ismael en esa labor sobre todo defensiva de buscar los rebotes y también en el lado ofensivo. En el caso de Gabriel, sabemos lo que hizo en la NBA, jugador que compartió camerino y cancha con uno de los jugadores más grandes de la historia y en el caso de LeBron James, ¿qué aporta Gabriel para los que no conocen al hombre que viene de Sudán del Sur? Mira, Wendell Gabriel, de hecho, repasamos su primer juego. Vino del banco ya que no llevaba mucho tiempo aquí y aquí el juego de Nelson Corón, un juego estructurado, anotó 13 de los 15 puntos de las reservas de los vaqueros en esa victoria con 10 rebotes en 23 minutos. Así que, viniendo del banco, ya se dio a conocer. Es un jugador sumamente atlético. Es un jugador con mucho olfato para bloquear balones. Es un jugador que puede atacar el canasto, que va a tener buenos porcentajes de campo, que corre la cancha. Y yo creo que le va a brindar a Bayamón una opción que posiblemente era Benito el más que la tenía en los pasados años, que era anotar en transición. Corre adelante para correr con este señor. Hay que estar bien pendiente. Le va a crear problemas en la carrera, en el juego rápido, a sus oponentes. Y no hay duda, no hay duda. Va a crear mucho contacto y va a ser un refuerzo de impacto en esta liga por su experiencia, porque ya conoce el barro sexto FIBA, como mencionaste, con su equipo nacional del Sudán del Sur. De hecho, ya lo habíamos visto en un juego contra Puerto Rico. Contra Puerto Rico. Ismael lo conoce muy bien. Ismael lo conoce bien. Y las tiene todas. Ahí está la tripleta arbitral. José Aníbal Carrión, Xavier Castro e Ismael Miranda. Con 34 años de experiencia, Carrión 23 para Castro, 10 para Miranda. Es la misma tripleta que estuvo anoche en Mayagüez, en ese partido donde los indios terminaron derrotando de forma sufrida a los piratas de Quebradillas. Así que esos son los encargados de impartir la disciplina para el partido de esta noche. Y ahora llega un momento muy emotivo aquí en el Rubén Rodríguez, porque se le rinde homenaje póstumo a quien en vida fuera uno de los mejores árbitros en la historia de nuestro país. Calvin Pacheco. Calvin Pacheco Irizarry, oriundo de Yauke. Trabajó 47 años como árbitro. Árbitro de árbitros. Fue seleccionado el mejor árbitro en dos torneos mundiales. 67 y 70. Uruguay y Yugoslavia. Es el único árbitro. Y si se transportan hace unas décadas atrás, en 1971, todavía mucha tensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos, hicieron una gira de juegos entre ellos y ambas países solicitaron a Calvin Pacheco, al boricua Calvin Pacheco, para que oficiara todos esos juegos y viajó con ellos por todo el mundo. Ciertamente era un personaje. Fue un árbitro que trascendió las líneas y conectaba con los jugadores, con los entrenadores, con el público. Por eso yo lo llamo maestro de árbitros. Y me uno a las condolencias, ¿verdad?, en este momento tan difícil, para su familia biológica, para nosotros que somos su familia deportiva, y para los árbitros que hoy llevan al cielo alguien que nos va a seguir ayudando y estimulando a seguir progresando, porque Calvin, sin duda alguna, en el Salón de la Fama, del deporte en Puerto Rico, el mejor de los mejores. Carlos Terratz, Charlie Villanueva, obviamente, Pucho Figueroa, todos pasaron por sus manos, y todos sabemos que sienten un gran dolor hoy por la pérdida de Calvin, y uno de los más grandes, si no el más grande, como bien mencionaba Javier, el maestro de los árbitros en Puerto Rico. Yo tuve oportunidad de verlo desde pequeño, que empecé de mascota, después de jugador, y la verdad es que tú veías a Calvin y sentías el BCN. O sea, Calvin es una de esas personas que cuando tú la miras, tú dices, qué bueno es el BCN, porque han podido contar a través de su trayectoria de más de nueve décadas con personas en diferentes áreas, una que casi nunca miramos, el árbitro, y en este caso Calvin Pacheco. Sin lugar a duda, lo mencionaste, Javier, una de las figuras menos entendidas en el deporte, no solamente en el baloncesto, en todos los deportes, es la figura del árbitro, la figura que tiene que impartir justicia en el juego. Y Calvin tenía ese carisma, tenía algo especial, que cuando hablaba con los jugadores, con dirigentes, con coaches, e incluso con los fanáticos, había que, sencillamente, te sacaba una carcajada, porque tenía esa forma de expresarse, esa forma de llevar el juego, de imponer respeto también, porque eso es sumamente importante. Independientemente de ese carisma, era un hombre que se daba a respetar dentro de la cancha, y es algo muy importante, para los árbitros, que están actualmente dirigiendo, y para las futuras generaciones, vamos a guardar, un minuto de silencio, tras el fallecimiento, de Calvin Pacheco. Estamos listos, amigas, y amigos fanáticos, de la liga más dura, el baloncesto superior nacional, desde el mítico Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón, una cancha que ha visto, a los más grandes, baloncelistas de nuestro país, y del mundo entero, desfilar por este tabloncillo, se prepara una nueva temporada, en Bayamón, para los vaqueros, Guaynabo, buscando su primera victoria, de la temporada, un equipo con muchísimas expectativas, de la mano, de un Nobel dirigente, en la figura de José Juan Barea, otra leyenda, de nuestro baloncesto, y ese que ven en pantalla, uno de los más grandes dirigentes, del último lustro, de nuestro país, Nelson Colón, ahí está Barea, el campeón de la NBA, en 2011, con los Mavericks de Dallas, y que por tantos años, vistió, con orgullo, compasión y coraje, las 10 letras, que llevaban el pecho, las 10 letras de Puerto Rico, sin duda alguna, es un reto nuevo para José Juan, él ya estuvo, asumando, un tiempo en el 2017, al equipo de su ciudad natal, en Mayagüez, y ahora, pudo tener la oportunidad, de una pretemporada, el año pasado, vio la liga, porque estuvo con, el equipo de Humacao, en una faceta más gerencial, balón al aire, y arranca, esto que es el deporte, más emocionante, en Puerto Rico, el baloncesto superior nacional, y el primer canasto, de Javi González, es bueno para los vaqueros, 2 a 0, arrancan los locales, cuando vemos, lo que será, el cuadro inicial, de los meses de Guaynabo, con Mauras Crawford, Page, Holly Shefferson, y Amita Braida, o Braima, debo decir, Sonito Bichon, y se vale 3, primer triple de la noche, y es para Bayamón, seguramente, en el primer choque, que Bayamón gana de visitante, tiró de 7 a 0 de 3, así que inmediatamente, atina su primer intento, que son buenas noticias, para los vaqueros, sólido arranque, de Bayamón 5 a 0, aquí está el recién llegado, Holly Shefferson, en este Pauay, no pudo ser, el rebote, del más pequeño, en cancha de los vaqueros, Javi González, ahora la tiene, Onzi Branch, balón a la pintura, para Tony Bishop, ahí vemos el Storing 5, de los vaqueros, con Javi, González, Mojica, Branch, Bishop, y Romero, desde el banco, nuevamente Gabriel, de 3, Javi, se quedó cortito, en bola suelta, ya recupera, Mauras, atacando por línea de base, Mauras, entrega para Hollis, y él recibe falta personal, ahí Clarita, por parte de Onzi Branch, en su primer choque, Guaynabo perdió de local, frente a los usos de Manati, y permitieron demasiados de puntos, 101, anotaron 93, que está muy bien, especialmente, en la primera semana del torneo, y ya tú ves que, Bayamón anota 5 puntos rapidito, esa definitivamente, es una de las cosas, que hay que mirar hoy, la defensa de Bayamón, obviamente, al lado ofensivo, este señor, Van de Hollis Jefferson, pues las tiene todas, y tiene, tiene que anotar, porque la profundidad de los Mets, también, está un poquito agolpeada, con la ausencia de Gary Brown, que va a estar fuera, un par de semanas. Consiguió los dos, en Hollis Jefferson, y hablando de Hollis, es una edición importantísima, y me parece que, tranquilo tener a hablar, a un jugador como Brightman, le libera mucho, de esa presión defensiva, para Hollis Jefferson. A él, y a todo el equipo de Guaynabo, definitivamente, ya que ese hombre, es un rabal defensivo. ¡Javi! Tazo en step away, cortesía de la casa, Javier Mojique, le da ventaja de 7 a 2, a los vaqueros, allá la tiene Mauras, juega en la pintura con Hollis, se quitó del medio Bishop, y lo dejó solito, a Hollis, que concreta para, los puntos 3 y 4 de Guaynabo. Interesante ese pareo, para Bishop, porque Hollis ataca muy bien, de espalda al carasto, ataca de frente, y lo lleva a velocidad, va a tener que enfocarse en eso, y recibir mucha ayuda. Romero, con la zurda, qué bonito, el amague, la pone para los puntos 8 y 9, de los vaqueros. Bayamón ejecutando desde la jugada del salto inicial, con mucha facilidad. De bien lejos, Mauro no pudo en esta ocasión. Mauro jugó muy bien en el primer choque, 10 puntos, nueva asistencia, 6 rebotes, aprobó muy bien la oportunidad ante los ciencias de Gary Brown. y tiene que hacerlo. Romero se fue por el lane, hay jugada cantada, falta personal, parece que fue de Braima sobre Romero, que irá a la línea para dos intentos. Tú miras ambos equipos, el equipo de Bayamón tiene una continuidad con Javi González, con Ismael Romero y el veterinarísimo Javier Mojica, mientras que el equipo de Guaynabo tiene a Crawford, tiene a Page, que son dos jugadores sumamente importantes, y el mismo Braima, que también había estado con los Mets. A su primera tirada libre, Taco Maker, Ismael Romero, y no pudo ser. Fíjate cómo el equipo de Bayamón ejecuta con mucho pase, pica en rol, haciendo que Guaynabo se tenga que ejecutar en defensa, mientras que Guaynabo ha ido directamente, rapidito a Holly Jefferson, y Holly se ha encargado de lanzar. Ahí empiezas a comparar las diferentes estrategias de estos equipos. Y porque Taco Maker cocinamos fresco de verdad, decimos que solamente anotó uno de los dos tiros Ismael Romero, así que el juego dice cuatro favoreciendo al conjunto local. La tiene Maura. Ismael tiró de 8-13 en el primer choque de la línea de los subtiros. Allá Maura, 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 no pudo. Gran defensa por parte de los vaqueros, forzando al armador titular de los Mets de Guaynabo. La tiene 11. Entregó para un solito Bishop, que tiró, pero no pudo ser. Remonte de Braima, entrega para Holly Jefferson, al contraataque Guaynabo. La tiene Jason. ¡Oh, oh! ¡Canastazo de Jason Page! Eso es un tremendo canasto con su mano débil, que es la zurda, solo, sin usar la derecha para nada, tirándola bien alto para evitar el bloqueo. Tremenda destreza de Page. Desde el tiro libre, solito, solito Romero, el cubanazo. Pone la pizarra 12-6, arriba los vaqueros. Lleva 5 Romero, y sigue Bayamón anotando en casi todas sus posiciones. Y eso es lo que hablábamos, de lo que Guaynabo tiene que afincar en defensa. Mojica tenía el triple, no lo quiso tomar, juega en la pintura con Romero. Ángel para Bishop de 3. ¡Ese vale 3! ¡Bombazo de Tony Bishop! 15 por 6, es 9 puntos rapiditos. En menos de 4 minutos que se para Bayamón, saca de ventaja, y volvemos, Bishop lleva de 10-2 en los tiros de 3, esos dos son aquí ahora. A contestar Hollis Jefferson. ¡Ese vale 3! Y ahora 15-9. La pizarra favorece todavía. Los vaqueros necesitaban ese triple. Los metropolitanos. Tiene luz verde, Hollis, de cualquier lugar en la cancha. Definitivamente lo demostró durante muchos años allá en la cuna. San Germán. Mojica. Pase comprometido para Tony. Incomodísimo. Tony soltó en carrera. Eso es un disparate de tiro. Quedaban dos segundos en el reloj de 24. Tuvo que esforzar, además, por primera vez veo a Hollis, encaramado encima del encimado, poniéndole presión. Hollis en step away. Se quedó cortito. Lucha en ese rebote. Finalmente, el balón es sabio y le cae nuevamente al más que sabe Holly Jefferson, que luego recibe la falta personal. Me parece que fue la primera de Javier Mojica. 15-9 la pizarra. Va a llegar el primer tiempo técnico. Dominan los vaqueros los primeros cinco minutos de acción aquí en el Rubén Rodríguez. Vamos a una pausa y continuamos con más de la liga más dura. El baloncesto superior nacional. Tus sábados son de Chinchorreal y tus domingos de playita y turistear. Eres como yo y como filler que sabe a lo de aquí. Esa energía que nos regala el sol todos los días. Esa energía que hay en una sonrisa. Esa es la energía que llevamos a tu hogar. Windmar Home Energía de la Buena Llegó Journey Rewards en SpeedPay la aplicación de recompensas y pago en la bomba. ¿Quieres 10 dólares en combustible gratis? Únete hoy en journey.com Exclusivo en las estaciones móvil participantes. Llegó la siciliana Marcos Pizza Tres líneas de sabor para complacer todos los gustos. Disfruta la siciliana de carne o prueba la frescura de la siciliana de vegetales. Ordena tu siciliana favorita por solo $14.99 Marcos Pizza Los Pizza Lovers saben Orgullosos fans del baloncesto y de todo lo que nos motiva a hacernos sentir Don Q nos hacemos sentir. Me encanta venir a la plaza es como otro vibe ¿verdad? Sí, yo siempre vengo Mira qué bello Me encanta Tú sabes que es de aquí ¿verdad? Claro Aquí voy y le doy un beso y me tiro una foto con él Tú no te atreves La foto van a dar más culetes ¿Me tío una foto? ¿En mí? No, con el carro Ah, ok ¿Tu mejor opción? Conéctate a tu manera con la mejor tarifa de Liberty Free Pay Adquiere nuestro plan ilimitado desde 15 al mes con llamadas textos y data ilimitada y acceso a nuestro 5G rápido y confiable en la red en que tú confías Liberty Free Pay Monta tu corillo y vente pa'l spot de la risa Es gratis y gufiao Envíanos tu información por WhatsApp al número en pantalla y disfruta de los más pegados en vivo Raymond y sus amigos por Telemundo Estás disfrutando de Punto 2 Brava Sacató PH Chemical Lotería Tradicional Lotería Electrónica Taco Maker Arby's Marcos Pisa Mobile Winmark Seguros Múltiples Palo Ready Rondon Q Con el auspicio de Liberty Ballers Compañía de Turismo Voy Turisteando Hyundai de Isabela Fuller Granuts Camuy Cooperativa Supermercados Econo Cooperativa Oriental Primera Hora El Nuevo Día Deportes Salvador Colón Molten San Patricio Netflix Six Car Rental USAFE ABC Security Distrito T-Mobile Toro Verde y Chiles De vuelta a la acción Braima con el jumper cortito Canasto para los Bs Y es importante para el equipo de Guaynabo que otras figuras que se involucren los demás Claro Y Braima va a quedar solo porque ya empezaron a doblar a Jolie que llevaba la mitad de los intentos al canasto de su equipo y él tiene que hacer los pagas Onsi quiere intentar de tres No pudo ser Lucha en ese rebote se queda con ella Jason Ese tiene puntos en las manos busca atacar Jason Buen pase en la pintura para Braima que recibe falta personal El equipo de Guaynabo salió del tiempo con una zona Bayamón intentó Onsi Branch un triple bastante rápido así que se dio cuenta de que hombre a hombre le habían anotado 15 puntos en menos de 5 minutos y definitivamente que entonces José Juan empezó a ajustar y ya vino la zona que le resultó nuevamente vemos a Page atacando el canasto hablando la defensa encontró a Braima que repetimos tienen que ser factores ofensivos para que los Mets tengan chance y hay doble cambio por parte de los vaqueros entraron Christian Pizarro y Wingen Gabriel salieron Romero y Branch y entra también a cancha Benito Santiago por los Mets que recibe una sonora ovación por parte del respetable aquí en Bayamón bonito gesto también de la fanaticada vaquera la rotación de los vaqueros en primer juego fue de 9 pero en realidad 7 jugadores jugaron más tuvieron jugadores de 39 minutos 2, 38, 1, 34, 1 22, 1, 23 y 18 hubo dos adicionales que jugaron 5 minutos o menos así que estos dos muchachos Pizarro y Gabriel que es su refuerzo pues vamos a verlo mucho en la cancha recuerden que le falta Angelito y Tonso que son entonces los otros dos jugadores que van a entrar duro en esa potación Taco Maker en Taco Maker cocinamos fresco de verdad les informa que conectó los dos Amita Braima así que el juego ahora 15-13 buena respuesta de los Mets aquí Mojica tiene el jumper a 15 pies cortesía de la casa lo de siempre Mojica conectando es el punto 16 y 17 de los vaqueros qué clase de carrera para que esté veterano y contestó Jason otro canazo muy similar al de Javier Mojica diciendo yo también lo sé hacer y fíjate bien rápido en el reloj o sea la estrategia de Guaynabo es atacar y atacar esto se obliga a Bayamón a hacer algo que usualmente hacen bien apenas permitieron 8 puntos en transición ofensiva de sus rivales en el primer choque pero los Mets los están obligando a correr rápido porque ataca rápido en el reloj Bishop con 3 segundos para tirar milagro en el Rubén Rodríguez de Tablero consiguiendo el jumper 19-15 la ventaja de los vaqueros que me guarda el molde de esa Javier punto 7 y 8 para Bishop de bien lejos se vale 3 y J. Crawford toca la puerta Crawford fue el mejor de los Mets con 26 puntos en el primer choque no lo habíamos visto activo en la ofensiva pero vino bien eficiente en sus lances este señor Pizarro a contestar lo pudo en esta ocasión lucha en ese rebote se queda con ella Mauras a toda carrera al otro lado encontró a Benito solito Benito de 3 no pudo el rebote largo le caen las manos a Page tiene otra vez en la esquina Benito que estaba pisando la línea lateral turnover de Benito Santiago y los Mets es una infracción que vemos mucho cuando el jugador recibe en la esquina antes de atacar como que tira un pie hacia atrás como cuando los atletas hacen para arrancar a correr en carreras cortas esa misma posición posición de arranque y esterear el pie hacia atrás cuando están en un spacing grande pisan la línea de afuera como ven ahí con el talón y eso lo vemos mucho aquí en la liga nuestra y en todas las categorías salió Braima y entró Reynaldo Buckman a juego por el equipo de Guaynabo aquí la tiene Pizarro ahí está el ex capitán buen balón picado en la pintura para Gabriel que saca para Bishop Bishop se levanta en el jumper no pudo ser rebote de Benito y hubo falta personal por parte de Cristian Pizarro va a ser lateral para Guaynabo el equipo de Guaynabo sale Reynaldo Buckman sale Benito Santiago que ya ambos están en cancha y son es un lujo poder tenerlos a ellos en el banco y vemos como Bishop está sumamente agresivo en sus ataques muchos intentos interesante ya ha cometido ya ha cometido cuatro faltas el equipo de Bayamón solamente una el equipo de Guaynabo así que la próxima que cometan los vaqueros llevarán a la línea a los meses aquí está Jason otro canastazo de Jason Page que mucho anota este muchacho se tiró a media distancia es criminal y le ha dado la ventaja la primera del partido a Guaynabo 20-19 la tiene Javi González Javi atacando intentó la flotadora y la bloquearon se la lleva Jason Jason se detiene encontró a Rinaldo que la pone bonito sensacional el veterano y ahora despega de tres el equipo visitante Page haciendo de armador de una manera espectacular Rinaldo corriendo la cancha y sigue la transición ofensiva le da ventaja de tres a los mechs de Guaynabo entró Darius Spockville también para Bayamón balón picado errático por parte de Javi pero recuperó Gabriel ataca Gabriel quiso darle el pase de vuelta Javi se equivocó otro turnover de los vaqueros que en un momento dado parecían con mucho ritmo ofensivo sobre todo los primeros cinco minutos pero ha caído precisamente esa parte del juego en el lado en el juego mitad de cancha sobre todo precioso ese pase que vimos allí de Page mejor como la bandeja con su mano izquierda de Balman ante la indefensión de los vaqueros Crawford atacó y vamos a ver ahí jugada cantada hubo goaltending si creemos que eso fue lo que marcó el árbitro Sanibal Carrión pero la regla la regla en Puerto Rico permite a diferencia de en otros lugares que solamente lo permite al fin de juego durante todo el juego revisar un goaltending que haya sido marcado si no marcan el goaltending no lo pueden revisar por duda pero si es marcado si lo pueden revisar y eso es lo que están haciendo ahora así que Javi que te parece si vamos a la verduga la que no miente la revisión de Hyundai de Isabela tu mejor opción en la compra de un Hyundai es en Hyundai de mi pueblo de Isabela 787 551 5000 ahí está Xavier Castro junto a José Aníbal Carrión revisando la jugada me encanta que esa jugada se pueda revisar ahora ¿por qué? porque estos dos puntos cuentan o no cuentan en este momento entonces uno piensa que solamente al final es que se decide luego no el juego se decide a través de los 40 minutos y esos dos puntos pueden ser diferencias de cómo tranquila luego y al final la gente piensa no pero estábamos por uno abajo pero que esos dos puntos o contaron o no contaron y sumaron a lo que estaba pasando lo mismo que mencionamos a veces con los tiros libres se fallan muchos tiros libres en la primera mitad y te pueden costar a lo largo al final del partido aquí vamos a disfrutar precisamente de la repetición que nos regala Hyundai de Isabela Rafford atacando dejó atrás a Bishop ahí vamos a ver es complicado porque parece que el balón toca el tablero pero que también Gabriel toca el balón en un momento muy cercano muy parecido difícil de ver para los oficiales hablamos del instinto del defensivo de bloquear tiros está pasando por un proceso de aclimatación a una liga nueva para él que es difícil para cualquier jugador no importa su calibre cuando le añades que es un equipo bien sistemático y estructurado como Bayamón eso le aumenta el grado de dificultad los árbitros también ven ángulos que no necesariamente nosotros vemos aquí eso es importante que ustedes lo sepan porque eso los ayuda los ayuda a tomar una decisión sin duda porque de haber duda se mantiene lo que hayan los árbitros marcados originalmente que en este caso fue el goltending independientemente de cuál sea la decisión de los oficiales el avance de Guaynabo es impresionante de hecho si ese canasto o esa jugada se mantiene como la cantó Aníbal Carrión o sea goltending ahí vemos puede estar muy cerca de mantenerse esa llamada aparenta que sí que picó arriba alta pero ese hombre estaba por las nubes casi en la parte de arriba de la línea del cuadro y la tocó ahí rapidito después que y es que eso es lo que destaca a Gabriel esa capacidad atlética si se mantiene la jugada como creemos que va a pasar el rally es impresionante por parte de Guaynabo Javier es un 9 a 0 en los últimos 2 minutos con 20 segundos y ha sido liderado por la velocidad hacia el lado ofensivo Guaynabo aparenta en sus primeros dos juegos ser un equipo que busca anotar mucho que para ganarle tú vas a tener que anotar mucho porque tienen muchos intentos al canasto te aceleran las posesiones de hecho en ese primer choque hicieron 68 intentos al canasto y tú hablabas ahorita de los tiros libres y cito un comentario bien importante cuando estábamos hablando de la regla Bayamón en su primer choque falló 10 tiros libres vamos a ver hoy verdad como eso pasó mírenla nuevamente allí la jugada los árbitros se han tardado en decidir esto quiere decir que no es tan fácil tomar esa decisión y eso me parece que incluso le beneficia a Guaynabo en el sentido de que si no hay un factor claro y evidente para cambiar la llamada original entonces entiendo que los árbitros decidan mantenerlo a favor de Guaynabo si no hay evidencia clara y contundente para que esa jugada cambie a favor del equipo de Bayamón me parece que puede mantenerse así así que vamos a ver ahora cuál va a ser la decisión la posesión es tuya con 9 segundos primero a José Juan Parea aparenta ser que no hay gol tendin así que se elimina el gol tendin hay una situación de salto Guaynabo tiene la bola 9 segundos por 9 excelente ejección defensiva de Gabriel que en lo que entra en el ritmo ofensivo de su equipo hay cosas que son de esfuerzo ¿verdad? y esa es una de ellas y esa él las hace muy bien así que va a sacar en línea de base el equipo de Guaynabo con Mauras y 9 segundos en el reloj de 24 queda 1.25 en el reloj grande a buscar a quien pasar Mauras encontró debajo del aro a Jason con problemas quedan 5 para tirar Jason ante Pizarro sigue Jason quedan 2 soltó en step away imparable imparable Jason Page canastazo lleva 8 y eso es un canasto bien difícil de defender Pizarro lo bompeó y estuvo ahí fue en fade away driviéndose a la izquierda y girándose atrás y ahora sí 24 19 pase errático de Bishop en la pintura metió bien las manos allá Benito y se la lleva Jason tiene el triple hay un silbato y es que corrió con el balón corrió con el balón Jason Page indica Oceaníbal nuevamente empujando la bola Guaynabo y Page con toda la confianza del mundo porque ahora mismo todo lo que tira entra al aro cuando eso pasa al aro se ve tres veces más grande pero pero hizo el la pifia el error de correr con el balón antes del tiro Pizarro en el dribble intenta quien buscar y finalmente encontró a Gabriel el jumper a 10 pies canasto para Wendell Gabriel el juego estaba 19 a 15 ok vino rally de Guaynabo y estos son los primeros dos puntos en un rato largo de los vaqueros aquí está Crawford para Reynaldo tiene el triple pero no lo toma prefiere jugar atrás con Crawford este sí soltó de tres y qué hiciste qué hiciste la gestión ofensiva de Gabriel impidió que ese tiro fuese más cómodo de lo que se vio Pizarro qué hiciste Pizarro qué hiciste Cristian a dónde a cualquier lado Ternover de los vaqueros alto altísimo el pase de Pizarro tiene que haberse reparado el balón de las manos porque ni Braima ni Gabriel no se han podido coger ese paso ocho segundos para terminar este primer cuarto y la última es de Guaynabo quedan tres la tiene Jason queda un segundo Jason de tres se quedó cortito culmina de esta forma amigas y amigos prácticos este emocionante primer cuarto con ventaja para los visitantes Mets de Guaynabo con Pizarra de 24 por 21 primer parcial de buena anotación por parte de ambos equipos pero sobre todo destacando lo que ha sido la reacción del equipo visitante aquí en el rancho vaquero nosotros ahora vamos a pasar con la compañera Tatiana Rivera que va a conversar ya muy en breve con nada más y nada menos que el dirigente de los Mets José Juan Barea gracias compañeros muchachos José Juan quizás un inicio un poco lento del partido para ustedes los Mets de Guaynabo sin embargo rápido a partir de un tiempo que pediste vimos como rápido se pusieron en juego que entiendes que deben hacer para mantenerse y lograr salir con una victoria primero que nada buenas noches a todas las fanaticadas segundo el ajuste nos fuimos a zona nos ayudó mucho pero va a depender si los muchachos quieren defender si defendemos bien esta noche vamos a tener la oportunidad de ganar gracias José Juan escucharon las expresiones del coach de los Mets de Guaynabo José Juan Barea vamos a una pausa y regresamos con la liga más dura el baloncesto superior nacional lotería electrónica juega juega para que te pegues listo para desafiar tus límites y explorar los lugares más exóticos de Turquía llega a Telemundo el reality show más épico de la televisión hispana acompáñanos en una aventura que pondrá a prueba todas tus habilidades vive la adrenalina de la competencia y la oportunidad de ganar 200 mil dólares inscríbete ahora en Telemundo.com y prepárate para una experiencia que podría cambiar tu vida como ninguna otra llegaron los isleños a Arby's prueba el rico smoke cubano o el sabroso sweet moricua ambos preparados al momento con jugosa carne de cerdo desmenuzada pídelos en combo por solo 8.99 y deleita tu calabar criollo en Arby's llegó Journey Rewards en Speed Pay la aplicación de recompensas y pago en la bomba quieres 10 dólares en combustible gratis únete hoy en Journey.com exclusivo en las estaciones móvil participantes para donde quieres ir que mami yo te llevo restaurante Michelin estamos en otro level porque ahora ando en yates y aviones se nos dio ahora somos ganadores hicimos a que mate vale millones en aventador llegando a las mansiones todo comenzó jugando ponte rey que ya voy llegando de una picaco todo comenzó jugando brava lubricant calidad mundial primera pregunta con Rafael Lenín López y el análisis de Tomás Rivera Chatz y Alejandro García Padilla primera pregunta lunes a viernes a las 5 y media por Telemundo tu canal siempre la ciudad de la luz resplandece más que nunca con el brillo de nuestra delegación boricua listos para su gran encomienda olímpica París 2024 este verano por Telemundo Puerto Rico tierra de sol playas y montañas y donde el tiempo puede cambiar en cuestión de minutos para eso está la autoridad en el tiempo Roberto Cortés con tres décadas en el campo de la meteorología Elizabeth Robaina te demuestra de lo que es capaz la madre naturaleza y Samira Mendoza siguiendo paso a paso los impactos climáticos siempre informando con calma y precisión en Telenoticias bien amigas y amigos fanáticos retornamos a la acción segundo cuarto y Bayamón a la ofensiva la tiene 11 branch ante la marca de Holly Jefferson que finalmente interceptó el pase pase largo cómodo Jason la pone bonito y vale dos y eso sí que tiene que tener bien contento a José Juan porque hablaba de la importancia de la defensa verdad y inmediatamente roba un balón y Page se convierte en el primero en llegar a doble figura en este choque lleva a 10 Mojica contestar de 3 no pudo ser buena gestión también sacándose balón del aro por parte de Holly Jefferson se la lleva Jason que está caliente sigue Jason y recibe falta personal por parte de Darius Spockbill recordamos a los fanáticos que en Banoceto Internacional FIBA y en nuestro Banoceto Superinacional una vez el balón da en el aro es libre y sube que fue lo que hizo Holly y mira ahí el excelente pase de Jefferson a Page luego de haber él cortado ese pase anterior de 11 branch que entre los dos anotaron 15 de los 24 puntos de los Mets en ese primer parcial Page a la línea consiguiendo el primero el ex indio de Mayagüez que desde que llegó a Guaynabo no se ha cansado de anotar el segundo y también lo consigue cortesía de Marcos Pisa los Pisa Lovers saben y saben que Guaynabo está ganando 28-21 cuando arrancamos ese segundo cuarto está en la zona nuevamente Germain Miranda está en cancha aquí la tiene Mojica con 7 para tirar ante la marca de Benito se detiene suelta el jumper canastazo de Javier Mojica yo venía mirando y iba a comentar algo sobre eso porque Bayamón necesita los puntos de Mojica especialmente en los tiros a media y larga distancia en el primer choque apenas 4 triples en 24 intentos así que hoy solamente Bishop ha anotado triples Mojica tiene que empezar a coger ese ritmo Onzi entregando la pelota Pizarro ahora Spottville ataca Darío suelta y no pudo ser pero Bayer va a ir a la línea recibió falta personal esas jugadas y los muchachos que están viendo se fijan esa penetración ¿verdad? ante Germain que es un ador aguerrido y fuerte de Spottville se nota que está fuerte en su tronco del cuerpo porque cuando chocó con el defensor rebotó el defensor él siguió en su misma línea y no le afectó en nada hasta el punto que por poco anota el canasto esa es la importancia del trabajo fuera de la cancha en el gimnasio se ve fuerte ataca duro y esta liga requiere ese tipo de fortaleza y hay que destacar mucho también Javier ese primer paso ese primer paso con su mano débil con su mano izquierda aquí consigue la tirada libre 28-25 ahora se reduce la ventaja de Guaynabo cuando se aproxima a entrar a cancha nuevamente Mauras sale Page a recibir un merecido descanso ha hecho de todo en la ofensiva de los Mets que están ganando 28-25 cuando quedan 8-34 del segundo ha hecho de todo jugando de 2 y de 1 también lo ha hecho muy bien Mauras resbalando entregó para Benito finalmente yo la vi también patinó de Robert hablábamos ahorita de cuando uno pisa los hay porque pone el pie hacia atrás antes de arrancar lo otro es mover los dos pies antes de driviar el balón eso fue lo que pasó allí ahí está la repetición el pase de Maura él mueve los dos pies como dos pasitos cortos y eso no se puede Pizarro buscaba Gabriel en la pintura no pudo recuperó 11 ahí parecía un buen tapón por parte de Benito arriba le cayó a Mojica que no pudo de 3 la tapeó 11 a manos de Cristian Pizarro que ahora pide calma quedan 12 para tirar ataca Cristian por el lane buen pase a la esquina Spockville ese vale 3 para Darius lleva 5 viniendo del banco dándole dándole un respiro ofensivo a sus vaqueros que estaban bien bien difíciles en el tiro contestó Reynaldo el veterano le vuelve a dar la ventaja a los Betts 30 por 28 lleva 4 Reynaldo aquí está Onzi sigue la zona de los Mets retando a ese mismo tiro y a retar Cristian ese vale 3 Cristian Pizarro eso es lo que tienen que hacer los jugadores de Bayamón tienen que aceptar ese reto y lanzar Pizarro con dos triples consecutivos y vuelve a contestar Guaynau ahora fue Hollis Jefferson con bonito canasto a media distancia 32-31 arriba los Mets y si te fijas bien temprano en el reloj ha sido la constante en la mayoría de las posesiones de los Mets y aquí hay una jugada cantada clarita la falta de Reynaldo pero me parece que la pitaron antes del intento al aro por parte del hombre de Sudán del Sur cuando uno habla del acoplamiento de un jugador de la química de un grupo como ejecuta no es fácil para este señor Gabriel aclimatarse a esto ahí vemos a Pizarro en una buena cortina que le hizo Gabriel ¿verdad? que tiene que aceptar ese reto o sea los jugadores de Bayamón de reparto como Pizarro y obviamente Mojica y hasta el mismo C-Branch que en el primer juego anotó unos triples claves que los ayudó a definir a los vaqueros ese juego tienen que tomar ese intento porque si no los defienden allí se les va a ser imposible que su juego fluya Mojica en catch en shoot canastazo de Javier Mojica Don Javier Mojica son tres triples consecutivos de tres jugadores distintos de los vaqueros la tiene Mauras para Hollis 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 Jefferson que clase de caballo ya lleva 11 Jefferson y lleva de tres tiros libres y de dos de los tres sitios 34 por 33 arriba Guaynabo de uno y ahí jugada cantada me parece que fue bastante clara la jugada aquí sacando el brazo a pasear Spotville así que falta ofensiva cortando un poco el ritmo de lo que ha sido un gran también segundo cuarto es interesante ver por cuánto tiempo Guaynabo mantiene esa zona luego de los tres triples consecutivos que le han recetado los vaqueros y que básicamente los han devuelto aquí a juego ahí está Hollis Jefferson jugando con Benito de vuelta para Hollis de vuelta para Benito Benito de vuelta para Hollis con 11 para tirar Hollis para Mauras que corrió con el balón aquí esa la vieron hasta por radio perfecto hace un amague de tiro el hombre brinca y drivea pero él brincó con el amague y cuando se repitió de tirar ya tenía los dos pies en el piso y quiso tratar de drivear otra vez quedan 6 minutos y 6 segundos acción en el segundo cuarto ahí cambió Guaynabo a hombre la tiene Cris buscando cortina encontró debajo del aro a Lonsi Branch pero el pase no fue milimétrico no pudo llegar a la zona donde estaba atacando el exatlético otra de las coordinaciones de dos jugadores nuevos juntos aquí en Bajamón Onsi Branch y Cristian Pizarro ambos jugando juntos Onsi Branch es uno de los buenos jugadores y la bola ahí lo viste como pulsó por la línea de base y había una esta vez se abrió el pase no llegó como era pero ya tú ves como esas cosas se empiezan a dar poco a poco con Bajamón se empiezan a ver mejor Hollis Jefferson step away se quedó cortito buena gestión defensiva de Onsi acá se la llevan los vaqueros pase errático de Cristian vamos a ver y efectivamente la pierden los vaqueros posesión nuevamente para los Mets se ha vuelto un poco errático el partido en las últimas cuatro posesiones Javier entra Mojica sigue la rotación de los vaqueros por Spotsville que le dio muy buenos minutos nuevamente entra el refuerzo Bishop sale Onsi Branch así que sigue con dos armadores naturales Javi Mojica y Cristian Pizarro los vaqueros con Bishop Romero y el capitán Javier Mojica aquí está Maura cruzando la línea que divide en dos el tabloncillo del Rubén Rodríguez Reima buscando a quien pasar no encuentra con quien ahora si finalmente encontró a Miranda que intentó pero finalmente hay bola entre dos que clase de gestión defensiva por parte de Cristian Pizarro y ahora llegó el abrazo entre Nelson Colón y Benito Santiago finalmente quedando 5.20 del segundo hay tiempo técnico en el resto de la mano gol ¡Suscríbete al canal! A las 7 en vivo por punto 2 sigue el drama de la telenovela de la vida real. Los posicionamientos estarán candentes en la casa de los famosos. Y a las 8 se enciende la cancha en la pantalla de Telemundo con el BSN. En el partido Banqueros de Bayamón vs. Criollos de Caguas en domingos de BSN Chilis. Los domingos quédate en Telemundo y punto 2. Disfruta de la alegría de tener un solo pago consolidando tus deudas con un préstamo personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental. Ahora tienes hasta 90 días para hacer el primer pago. Llama al 787-418-2021. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Los platos no se cocinan por arte de magia como en los videos de recetas. Para aprender gastronomía, matrículate hoy en ICPR Junior College. El éxito se trabaja. Somos el icono de Amanda, que va por una sola cosa, pero se da cuenta de que, bueno, puede comprar mucho más. Somos el icono de José, Margarita, Don Carlos, Roberto, Isabel. Somos el icono de todos. Donde mejor se compra. Noticias. Confirmaron a Nino Correa. Entrevistas. O sea, que usted no cobra como alcalde. Es correcto. Y un análisis único. ¡Qué tronco de año electoral soso! Nación Z. Lunes a viernes a las 6 de la mañana por Telemundo. Llegó el nuevo Grill Clatter al Pastor a Taco Maker. Un burrito de jugosa carne al Pastor con queso rallado, papas fritas y salsa barbecue. Tostado a la plancha acompañado de nachos, guacamole y pico de gallo. Grill Clatter al Pastor por solo $7.99. Taco Maker, fresco de verdad. Son los macaracachimbas de la comedia. ¡Gano, gano, qué bueno que gano! Raymond y sus amigos, martes a las 8 por Telemundo. Llegó Journey Rewards en SpeedPay, la aplicación de recompensas y pago en la bomba. ¿Quieres 10 dólares en combustible gratis? Únete hoy en Journey.com, exclusivo en las estaciones móvil participantes. Si aplaudes cuando aterrizas, eres como yo y como Filler, que sabe algo de aquí. Cuando se activa la Madre Naturaleza, ahí está la autoridad en el tiempo. Porque las noticias no paran y nosotros tampoco. Telenoticias. Bien, regresamos a la acción, amigas y amigos fanáticos. Todos aquí sacando el balón. El equipo de Guaynabo metió bien las manos en Bayamón, así que se resetea la jugada. Se mantiene con 8 segundos para ejecutar el equipo visitante. Cuando saca en línea de base, Mauras. Encontró a Holly Jefferson. Rondé. Más atrás con Jason. Jason, 4 para tirar. Jason se levanta de 3. Se vale 3. Jason Page. Lleva 15 el Page. El mejor de la noche hasta el momento. Y que reímos el último canasto de Mojica fue de 2, no de 3. Por eso es que la ventaja de Guaynabo es de 4. 37-33. Buen pase de Pizarro para Romero, que no pudo. Bueno, el rebote también de Benito. Se quedó un poco rezagado allá a Pizarro. Y lo encontró Benito a Mauras. Mauras se vuelve para Benito, que suelta y se quedó cortito. El rebote ahora en manos de González. Adelantado para Javier. El otro Javier. Mojica. Sigue Mojica. Atrás con Tony. Ataca Tony. Chocando contra la humanidad de Holly Jefferson. Se le escapó el balón y recupera Guaynabo. Al contraataque los metropolitanos. Jason. Al lateral para Mauras. Este a la pintura con Braima. De vuelta para Jason. Buenas manos por parte de Javi González. Finalmente le roba la pelota. Al contraataque se van ahora los vaqueros. Veterano malicioso con muy buenas manos Javi González. Otro mal pase de Pizarro. Se la vuelve a llevar Guaynabo. Benito de fantasía para Jason. Jason la pone. Vale dos. Jugando bonito. Guaynabo en el lado defensivo. Toman ventaja. Ahora 39 por 33. Quedando 4 minutos y 4 segundos de acción en el segundo. Ahora el tiempo es de Nelson Colón y los vaqueros. Así que disfrutamos de lo que fue esa última jugada. Buenas manos de Benito. Recuperación de Mauras. Vuelve Benito y de fantasía entregando ese pase. Una tremenda ejecución de Benito que sabía que Pace había quedado atrás y no corrió después que le robaron el balón. Y fíjate como una mala gestión de quedarse paradito. Le regaló dos puntos y después que se la pasó bien rápido Benito. Y le permitió la bandeja por el corte de balón de Mauras. Hay que destacar mucho lo que ha sido ese trabajo defensivo de Guaynabo. No solamente en el perímetro. Han anulado totalmente esos intentos de jugar en la pintura tanto con Gabriel como con Ismael Romero que todavía no han sido factores ofensivamente. No se ve incómodo. Especialmente Gabriel se ve perdido en la ofensiva media cancha de los vaqueros. Romero con el pick and roll lo busca más, lo encuentra más fácil. Pero todavía también, si te fijas, Pizarro todavía se ve buscando el ángulo de pase, en qué momento dársela a quién. Y ha sido un poco errático en ese sentido. Guaynabo lleva un rally de 9 a 2 y de la mano de este señor, Jason Page, 17.6 rebotes, 4 asistencias. Todavía faltan poco más de 4 minutos de este segundo parcial. Y no solamente los números, las intangibles del juego, Javier. Ha hecho muchas cosas en el lado defensivo, jugando dos posiciones básicamente. Eso es lo más que me ha impresionado, que los vi jugar muy cómodamente. La posición de armador, recuerden que están sin Gary Brown todavía. Y en este juego de carrera le lucen, lo hace bien. Acá la tiene Javi González. Buscaba otra vez a Romero y otra vez corta Guaynabo. Se la lleva a los Mets Fuente Aéreo. Sensacional. Hollis Jefferson culminando otra secuencia prácticamente idéntica. Cuando ahora vemos a Javier Mojica en el suelo, demostrando muchísimo dolor. Los puntos de los errores, 11, lleva Guaynabo. Apenas 8, Bayamón. Salir de un tiempo técnico. Y hacer un turnover como este, que te lo capitalicen con un donqueo espectacular. En ese pase de Alioub, arriba, de Puente Aéreo, mirenlo volando. A Jefferson. Es un dolor de cabeza para Nelson Colón, en el que inclusive se magnifica cuando Mojica, que es el líder de ese equipo, recibe ese golpe y tiene que salir. Y precisamente duele más donde le pegaron a Mojica. Esperemos que se pueda recuperar el próximo. Un golpe bajo por la pierna derecha, a esa velocidad, con esa explosividad. Dios mío, protégenos. Pero parece que va a poder continuar. Es un guerrero, Javier. Hay que sacarlo en camilla de aquí del Rubén Rodríguez. La tiene Javi González. Y vuelve a zona, Guaynabo. Javi, recibiendo cortina, entrega 11 y que tiene el triple lo va a tomar. Se quedó muy cortito, pero ahí estaba bien colocado. Tony Bishop, la pone y vale dos. Fueron los primeros dos puntos de Bishop, pero un rato larguísimo. Había empezado apagando fuego. Lleva 10 y la ventaja se reduce a 6. Y lo positivo para Bayamón, que fue en una segunda oportunidad. Aquí un pase errático por parte de Jason. Cortó precisamente Tony. Pase largo buscando a Onzi. Onzi tiene a Christian. Ya lo encontró. Tenía el triple, no lo quiso tomar. Prefiera atrás con Tony, que va de tres. Y no pudo ser, se quedó cortito. El balón le cayó nuevamente a Javi. A la pintura Tony. Para Romero, tapón enorme. Y parece que va a ser goltending. Sí, señor. Goltending. Así que canasto para Ismael Romero. Por las nubes. Amida Braiman. En ese salto. Vamos a ver, parece que van a revisarlo también. Mírenlo ahí. Romero la pone con la derecha. Recuerden que, para que sea legal, el balón no puede haber chocado el tablero, que no fue el caso en ese caso. Y no puede haber empezado su descenso hacia el aro. Y ahí es lo que ellos van a tener que definir. Si ese balón ya había comenzado su descenso. O si todavía estaba subiendo. Y obviamente, esta revisión, la verduga, la que no miente, llega gracias a Hyundai de Isabela. Tu mejor opción en la compra de un Hyundai. Hyundai de Isabela. 787-551-5000. Les presenta la revisión. Que como habíamos destacado, bien cerrada. Bien cerrada. Bien cerrada. ¿Te aventuras, Javier? Es que solamente la he visto una vez, de un solo ángulo. Y la verdad que está bien cerrada. La impresión que me dio, fue que había empezado a descender. Pero ahí, es algo de tan y tan cerrado. Bien complicado. Gran pase de Bishop a Romero, que lo han hecho muy bien. Están bien cerrados. Estos dos jugadores grandes. Ese ángulo no ayuda mucho, estoy sincero. Fíjate, una de las cosas que es lo que los árbitros deciden. Tú te das cuenta que rápido José Juan, cuando Mojica sale, vuelve a la zona. Porque está retando a que esos jugadores del perímetro tengan que tirar y atinar ese tiro largo. Se sostuvo el contendio. Así que la pizarra ahora, 41 por 37, favoreciendo todavía al conjunto visitante. Acá la tiene Holly Jefferson entregando para Jason. Es Mauras ahora quien maneja la molte. Tiene el triple, lo va a tomar. Ese vale tres para Mauras. Y cómo lo dejaron tirar ahí, Javier. Lo dejaron solo, parte de los tablos retaron, básicamente. Porque su defensor lo que hizo fue echar hacia atrás para evitar el pase a los internos de Guaynabo. Específicamente a Jefferson. Pizarro ataca bien Cristian. Mejor el pase para Romero, que intentó el donqueo, pero no pudo ante Braima. Vuelve a recuperar el cubanazo y no puede. Luchan el balón en bola perdida. Ahora le cayó a Cristian, que va de tres. Ese vale tres. Cristian, Cristian, Cristian Pizarro. Segundo triple de Cristian Barrea inmediatamente. Luego de que el equipo de Bayamón se pega a solo cuatro puntos, Marc pide un tiempo muerto. Y ahí vemos a José Arriba El Carrión, cómo dialoga precisamente con José Juan Barea. No sabemos si tiene que ver con la jugada anterior, donde decretaron que era válido el canasto de Ismael Romero, luego del gol tendin por parte de Braima. Y luego el equipo de Guaynabo, a pesar del triple por parte de Mauras, vaya en la ejecución de conseguir ese rebote. Le dolió mucho a Barea, porque Braima hizo una tremenda gestión defensiva nuevamente en contra de Ismael Romero. Ese donqueo de Romero lo hubiese hecho casi todas las veces, pero no al frente de Braima. Y después ese tiro muerto, el rebote ofensivo, también hizo que se cambiara. Pero rebotes ofensivos, hombres solos en el perímetro, y Pizarro no titubeó. Fíjense mucho, miren ahí la gestión defensiva de Braima y del mismo Horis. Fíjense cuando un tirador recibe el balón, si se nota, como vieron ahí a Pizarro, si se nota que titubea. Pizarro no titubeó. Desde que la bola le iba a llegar a las manos, ya sabía que le iba a lanzar. Esa es la confianza que necesita un lanzador para que esa bola entre. Oye Javier, te la comiste con este análisis. Al igual que Filler, el snack oficial del baloncesto superior nacional. Con Filler, te la comiste. Gran trabajo ahí también de Onsi Branch, que nunca dio por perdido ese balón. Y es el que hace básicamente el toque al balón para que le caiga Pizarro. Ese jugador no coge una jugada de vacaciones en ningún lado de la cancha. Y eso, como tú dices, eso no va al papel. Son las intangibles. Son las cosas de esfuerzo de Guerrero, como Onsi Branch. Quedando dos minutos de acción en este segundo cuarto. Guaynabo la ofensiva. Holly Jefferson atacando por el línea. Encontró a Crawford, que falló, pero ahí estaba otra vez Holly Jefferson. Al rescate, vale dos. Lleva 15 y está sumamente activo este señor. En los tableros ofensivos, defensivos, la verdad que lo está haciendo todo. Javi solito de tres. No pudo, se quedó cortito. Y aquí el balón fuera pertenece a los Benz. Javi casi no ha lanzado. Está frío, tiene que entrar en ritmo. Y esos tiros son importantes para que pueda lograr su ritmo. A pesar de que la bola no entró, Bayamón necesita que Javi lance para que a ver si se calienta. Y los ayudan a esa área. Aquí la tiene Holly Jefferson. Queda uno 27 de acción en el segundo. Mauras encuentra a Holly. De vuelta ahora para Jason. ¡Qué clase de canastazo de Jason Page! Es uno tras otro. Está dando una clínica. Un recital del tiro a media distancia. Ese fue por encima de Romero. Con su brinco y brazo extendido. ¡Wow! Es imparable Jason Page. 19 para él. Romero y Braima le dijo que no. Vamos a ver. Ahí jugada cantada. Falta personal de Amit Abraima. Romero ataca con mucha fuerza. Como lo caracteriza. Choca con Braima. Y al darle del costado. Vamos a verlo ahí en la repetición. Nuevamente Pizarro con un gran pase. Braima sube. Baja un poco los brazos al final. Y la gran pregunta. Que de hecho me la hacía mi hijo esta semana. Cuando un jugador choca con tu costado. Y te empuja la barriga hacia atrás. La reacción normal del cuerpo. Es que los brazos bajen. No necesariamente porque tú los bajaste. Sino porque al echarte el costado hacia atrás. En tu posición. Naturalmente los brazos van a bajar. Y eso fue lo que pasó allí. En la regla del backpet. Una posición ilegal es si tú bajas los brazos. Y eso es lo que le marcaron a él. Aquí consiguió el primero Ismael Romero. Mientras vemos ahí a Nelson Colón. Dialogando con su cuerpo técnico. Emocionante y divertida. Primera mitad. 48-41 la pizarra. Aquí en el Rubén Rodríguez. Cuando queda poco menos de un minuto. Consiguió los dos Romero. 48-42 la pizarra. Qué bueno ver a Romero. Que es un incansable trabajador. Mejorar ese tiro libre. Porque la verdad es que le añade muchísimo a su juego. Jason. Cruzado. Encontró a Mauras. Tenía el triple. No lo quiso tomar. Prefirió a Braima en la pintura. Ahí está el duelo de gigantes ante Romero. Se gira. Y el ganchito no pudo ser. Se la lleva ahora a Toni. En Manatí 46-Manatí 41. San Germán en el medio tiempo. Spotville. Arriba con Javi. De vuelta para Darius. Oh, gran amague. Suelta Darius. No pudo ser. Aquí el rebote. Lo luchan. Se queda con ella Jason. Quedan 18 segundos en el reloj grande. Puede jugar para una última posesión en la primera mitad. Guaynabo. Y así parece que va a ser. Que es lo que le está gritando Varea y todo el staff técnico de los Mets. Que juegue para una. Pero este señor. En este momento que él está. Él tiene una conexión directa con ese aro. Y él no está pensando en más nada. Porque está tan y tan caliente. Que tiene que tratar de exprimir ese momento. El aro parece una palangana ahora mismo para Jason Page. Y es lo que mencionabas. Ni siquiera miró a sus compañeros. No miró al banco. Solamente estaba enfocado en tratar de hacer ese contragolpe. 11.3 segundos son los que restan solamente para culminar estos primeros 20 minutos. Javier. 48-42. La ventaja de los Mets. Un juego que tuvo básicamente dos historias en el primer cuarto. La primera muy buena para Bayamón. Y luego ese resurgir de Guaynabo. Y desde entonces los Mets. A pesar de que se ha logrado acercar el equipo de Bayamón. De hecho llegaron a empatar en un momento dado. Han logrado mantener esa ventaja. Aunque no por más de un dígito. 19-15 fue la última ventaja de los Vaqueros. 13 puntos del banco de Bayamón. Frente a solo 4. Todos de Balman. De la reserva de Guaynabo. Y después de ese 19-15. Ese parcial terminó a favor. 24-21 de Guaynabo. Y Guaynabo ha seguido con control. Ahora dominan por 6. Tuvieron una ventaja un poquito mayor en un momento dado. Buen tiempo de José Juan. Para poder tratar de diagramar una última jugada de saque. De fondo. El juego te da situaciones especiales. Como los saques. Saques de lado, saques de fondo. Cuando es en tu lado ofensivo. Hay equipos que dominan eso. Y le sacan provecho. Y anotan bien con su jugada. La ejecutan bien. Hay otros que tienen que trabajar. Empezando la temporada. Uno de los detalles que uno mira. Como esos jugadores ejecutan. El plan de esa jugada. De laboratorio. Que José Juan y su staff le ha diseñado. A los Mets que repetimos dominan de 6. Y que también. En ese sentido. Es algo. Para analizar en cuanto. A la madurez de un dirigente. En este caso José Juan. Que es un debutante. Este tipo de jugadas. También marcan lo que es un estilo de un técnico. Y a veces tú dibujas la jugada perfecta. Pero alguien se pierde. Uno de los que tú también ves. Y eso es lo que tú tienes que mirar ahora. A sacar Jason. Entregó para Holly Jefferson. Hay un mismatch ahí. Ahora bien switché a Bayamón. Ante Bishop. Quedan 5. Sigue Hollis. Sigue Hollis. Ante Bishop. El giro. El step away. Ganastoso de Rondé. Hollis Jefferson. Para culminar una gran primera mitad. 50 por 42. La ventaja es de los visitantes Mets de Guaynabo. Sencillamente Javier. Impresionante. Los primeros 20 minutos. Que nos han regalado estos dos equipos. Es de el Rubén Rodríguez de Bayamón. 26 a 21. Dominó Guaynabo. Este segundo parcial. 24 a 21 el primer. Ahora vamos a una breve pausa. Retornamos. Ser un profesional de la salud. No es tan fácil como en los videojuegos. Para hacerlo en la vida real. Matricúlate hoy en ICPR Junior College. El éxito se trabaja. Este sábado se enciende la cancha. Con la intensidad del baloncesto superior nacional. En el partido Leones de Ponce versus Santeros de Aguada. En sábados de PSNG. A las 8 por Telefundo. La Mundial se llama Brava. 99.9 tiene la base más pura. Trabaja a mejor temperatura. El motor. 99.9 tiene la base más pura. Trabaja a mejor temperatura. El motor. Brava. La ciudad de la luz resplandece más que nunca. Con el brillo de nuestra delegación boricua. París 2024. Este verano por Telemundo. Llegó la siciliana Marcos Pizza. Tres líneas de sabor para complacer todos los gustos. Disfruta la siciliana de carne. O prueba la frescura de la siciliana de vegetales. Ordena tu siciliana favorita por solo $14.99. Marcos Pizza. Los Pizza Lover saben. Te espirita. Que el carro de tus sueños te espera. Móntate en la increíble Jeep Grand Cherokee con bono de 4.000. La inigualable 4x4 Jeep Compass desde 398 al mes. La poderosa Ram 1500 con un bono de 2.000. Arranca en tu Jeep Grand Red 4xE. El único off-road híbrido enchufable. Aprovecha y no te duermas con estas ofertas. Que siempre hacemos tu sueño realidad. En tu Dillars Chrysler, Dodge Jeep y Ram. Hay un nuevo pasaporte de turismo interno. Nos vamos de Roadtrip. Lleva tu aventura a otro nivel. Con tu pasaporte a la aventura. Consígalo en vuestorespiando.com Yo estoy ready. ¿Y tú? Danilo, ¿cuál es tu definición de MVP? Eso es sencillo, Xiomara. MVP es el líder indiscutible. Para mí el MVP es el más confiable. Cierto, pero también te brinda seguridad. Y no solo eso. El MVP te resuelve cuando más lo necesitas. Esa te la doy y ya sé por dónde vienes. Bueno, pues estamos claros de qué MVP estamos hablando, ¿no? El verdadero MVP es seguros múltiples. Al renovar el marbete, ponle tu marca a seguros múltiples. Los MVP del seguro obligatorio. En la vida buscamos ese equilibrio perfecto. En Carlin Global Solutions lo encontramos todos los días. No solo construimos carreras, creamos conexiones. En un ambiente donde todos podemos crecer juntos. No solo valoramos lo que haces en el trabajo, sino quién eres fuera de él. Carlin Global Solutions. Creciendo juntos, viviendo en equilibrio. De vuelta al Rancho Vaquero. Hay ocho de ventaja para los Mets de Guaynabo. Estamos en el Carlin Halftime Report. Yo soy Federico López Hijo. Muy bien acompañado por Tatiana Rivera. Tati, cuéntame cómo ves el partido hasta el momento. Hemos visto de los dos lados de la cancha como en momentos clave, ¿verdad? O en momentos dados, ellos han tenido que cambiar y modificar lo que ha sido su ofensiva o su defensa. Vimos un Bayamón que quizás comenzó arrancando 5-0, pero rápido. Después del ajuste de JJ Pareja. Entonces vimos cómo Guaynabo se puso en juego. Y aunque Bayamón hizo ajustes también en el segundo parcial. Los Mets de Guaynabo definitivamente volvieron a hacer el trabajo. Ajustaron y cerraron entonces con la ventaja. Ese ajuste que hizo Barea a la zona causó muchos problemas. Y con un fenomenal Jay Sean Page y Hollis Jefferson al otro lado de la cancha. Por eso los de Guaynabo tienen esta ventaja. Sabemos que viene la reacción de los vaqueros en el segundo tiempo. Pero una buena primera mitad para el equipo de Guaynabo. Que recuerden, viene una derrota. Y que vienen de una derrota. Y hemos visto un gran trabajo tanto de Hollis Jefferson, como tú mencionas, y de Page. Que son los que realmente han liderado esa ofensiva de los Mets. Son los únicos dos jugadores en doble dígito. Mientras tenemos un Javier Mójica haciendo un gran trabajo. Pero estamos viendo excelente labor también de los jugadores que vienen del pario. Como Cristian Pizarro y Mauras. No se despegue. Regresamos con más análisis en el Carrollton Halftime Report. Disfruta de la alegría de tener un solo pago consolidando tus deudas con un préstamo personal de la cooperativa de ahorro y crédito oriental. Ahora tienes hasta 90 días para hacer el primer pago. Llama al 787-418-2021. Cooperativa de ahorro y crédito oriental. La alternativa de todo un pueblo. Tus domingos en la noche son de Telemundo y Punto 2. A las 7 en vivo por Punto 2 sigue el drama de la telenovela de la vida real. Los posicionamientos estarán candentes en la casa de los famosos. Y a las 8 se enciende la cancha en la pantalla de Telemundo con el BCN. En el partido Banqueros de Bayamón vs. Criollos de Carguas en domingos de BCN Chilis. Los domingos quédate en Telemundo y Punto 2. Llegó Journey Rewards en SpeedPay. La aplicación de recompensas y pago en la bomba. ¿Quieres 10 dólares en combustible gratis? Únete hoy en Journey.com. Exclusivo en las estaciones móvil participantes. Y tus sábados son de Chinchorreal. Y tus domingos de playita y turistear. Eres como yo y como Filler que sabe a lo de aquí. ¡Sálgase de ahí con verano! ¿Usted se cree que así se van a ir las abejas? Ya dicen que no se va, pero pues te jodí. ¡Sálganos! Raymond y sus amigos a las 8 por Telemundo. Llevas ese sueño contigo. Le haces una casita en tu corazón. Fíjase la meta. Te fajas. Y luchas por alcanzarlo. Estamos ahí siempre. Como un equipo. Con todo y fanáticos. Sabemos que puedes hacerlo. Y nos encanta verte lograrlo. Camuy Cooperativa está contigo. Somos el econo de Amanda. Que va por una sola cosa, pero se da cuenta de que, bueno, puede comprar mucho más. Somos el econo de José, Margarita, Don Carlos, Roberto, Isabel. Somos el econo de todos. ¡Dónde mejor se compra! Conecta a los tuyos en Liberty. Cámbiate hoy y llévate cuatro líneas por solo $22.50 al mes. Más cuatro iPhone 15 por nuestra cuenta con activación gratis. Además, recibe $650 para saldar tu equipo. Cámbiate hoy solo en Liberty Mobile. Siempre en vivo para llevarte la noticia al instante. Porque las noticias no paran. Y nosotros tampoco. Telenoticias. La Mundial se llama Brava. 99.9 tiene la base más pura. Trabaja a mejor temperatura. El motor. 99.9 tiene la base más pura. Trabaja a mejor temperatura. El motor. Gama. Lúbrica. Gama. Lúbrica. La Mundial se llama Brava Lúbrica. Calidad Mundial. ¿Estás listo para desafiar tus límites y explorar los lugares más exóticos de Turquía? Llega a Telemundo, el reality show más épico de la televisión hispana. Acompáñanos en una aventura que pondrá a prueba todas tus habilidades. Vive la adrenalina de la competencia y la oportunidad de ganar $200,000. Inscríbete ahora en Telemundo.com y prepárate para una experiencia que podría cambiar tu vida como ninguna otra. Llegó la siciliana Marcos Pizza. Tres líneas de sabor para complacer todos los gustos. Disfruta la siciliana de carne o prueba la frescura de la siciliana de vegetales. Ordena tu siciliana favorita por solo $14.99. Marcos Pizza. Los Pizza Lovers saben. 50 a 42 el marcador favoreciendo a los Mets de Guaynabo. Estamos en el Carolyn Halftime Report. Aquí estoy yo. Aquí está Tati. Tati, los destacados. ¿A quién escogiste? Bueno, tengo que decirte que por el lado de los Mets de Guaynabo tenemos que resaltar el trabajo de Jason Page. 19.6 rebotes, 4 asistencias para él, 7 de 9 desde la zona de 2 puntos y 1 de 2 ya desde la de 3 puntos. Hemos visto cómo se ha movido, cómo comenzó también a trabajar para mover la ofensiva del equipo. Eso que sin duda Jason Page es el más destacado de los Mets. Hay que resaltar que ha tenido el control del balón la mayoría del tiempo. Tengo una gran labor como armador para la ofensiva del señor José Juan Barea y los Mets de Guaynabo. Por el otro lado, yo escogí al Cuba. Al Cuba. A Ismael Romero, no solo por lo que está haciendo en las estadísticas, se ha tenido la gran labor de enfrentar a Amida Brima, a Hollis Jefferson en la pintura. Hay que resaltarlo. El Cuba tiene 9.2 rebotes. Esos números van a seguir subiendo para las aspiraciones de los vaqueros del Bayamón frente a los Mets de Guaynabo. Y definitivamente necesitamos que sean más los jugadores de Guaynabo si quieren mantener esa ventaja, que también se metan en los números y comiencen a participar de lo que es la ofensiva, porque lo hemos visto con los vaqueros del Bayamón que no son dos jugadores, son más los que están participando. Van a seguir sumando. Esos jugadores ya recibieron las instrucciones del medio tiempo. Vamos a tener una gran segunda mitad. Usted no se puede despegar. Pausamos. Regresamos con más del Carolyn Halftime Report. La ciudad de la luz resplandece más que nunca con el brillo de nuestra delegación boricua. París 2024. Este verano, por Telemundo. Llegaron los isleños a Arby's. Prueba el rico smoke cubano o el sabroso sweet boricua. Ambos preparados al momento con jugosa carne de cerdo desmenuzada. Pídelos en combo por solo 8.99 y deleita tu paladar criollo en Arby's. Esa energía que nos regala el sol todos los días. Esa energía que hay en una sonrisa. Esa es la energía que llevamos a tu hogar. Windmar Home. Energía de la buena. Telemundo es un canal con tradición por más de 60 años respondiendo al reclamo de información del país. La más poderosa cobertura política. Voto 2024. Solo en Telenoticias. Brava Lubricants. Calidad Mundial. Desapareció el peluche. Si Frenchy no regresa, tampoco yo regresa. ¿Qué pasará? Raymond y sus amigos a las 8 por Telemundo. Llegó Journey Rewards en SpeedPay, la aplicación de recompensas y pago en la bomba. ¿Quieres 10 dólares en combustible gratis? Únete hoy en Journey.com. Exclusivo en las estaciones móvil participantes. Primera Pregunta. Con Rafael Lenín López y el análisis de Tomás Rivera Chatz y Alejandro García Padilla. Primera Pregunta. Lunes a viernes a las 5 y media por Telemundo. Tu canal siempre. Carolyn Halftime Report. Aquí estamos. Las estadísticas del medio tiempo. Tati, ¿qué rescata? Y estamos viendo lo que estábamos diciendo. 50-42 dominando los Mets de Guaynabo por 8 puntos desde esa zona. De 2 puntos, 16 de 27. Para los Mets, 11 de 19. Para el equipo de los vaqueros de Bayamón, 4 de 8 desde la zona de 3 puntos. Domina entonces esa zona los vaqueros con 5 de 14 intentos que han tenido. Y entonces en los tiros libres, 6 de 6 para los Mets. 5 de 6 para los vaqueros de Bayamón. 50% y perfección desde la línea de tiradas libres para los Mets de Guaynabo. Aquí, en rebote, es uno más para los Mets. Asistencia, dos más para los vaqueros. Turn over. Así mismo. Después de 20 minutos ya llegaron a 10 los vaqueros de Bayamón. Puntos en la pintura, damas y caballeros. Amplia ventaja para los Mets de Guaynabo. 22 a 10. Y ahí es donde estamos viendo quizás la diferencia en lo que es el marcador. Lo estamos viendo entonces en lo que son los puntos de pintura, Fede. Ya habíamos dicho, esa batalla en la pintura, Ismael Romero, Brima, Hollis Jefferson, está caliente, se pone mejor. Hasta el momento lo ganan los Mets de Guaynabo para José Juan Barea. Así mismo. Esto está interesante. Y eso fue lo que me dijo también los muchachos antes de empezar el partido. Hasta aquí el Carolyn Halftime Report. Esto está próximo a comenzar. Marcador hasta el momento. 50 a 42. Luis Aymar, cuéntame. ¿Cómo está esto? ¿Esto se pone mejor? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí que sí, Fede. Gracias, Fede. Gracias, Tatiana. Esto se pone cada vez mejor. Qué clase de primera mitad, Javier. 50 a 42, pero con muchas variantes, cambios de delantera. Y sobre todo, mucha energía en ambos lados de la cancha. Bayamón salió dominando. Y el equipo de Guaynabo de la mano de Jefferson y de Paye, llevan 72% de los puntos. Impresionante. Increíble. 36 puntos de los 50. Ya arrancó el tercer cuarto y a la ofensiva van los vaqueros. Javi a intentar de tres. Bueno, no está ni cerca. Y ese tiro de tres, hay que estar bien pendiente porque a mi juicio, este partido se puede definir allí. Llevan cinco los vaqueros, pero en 14 intentos. Y ese sería el 15. Exactamente. O sea, están tirando menos de 35% de tres. Hollis. Muy forzado. Y en el primer juego fue de 24-4. Hay que estar bien pendiente ahí. Braima. Buena defensa por parte del cubanazo. Hombre grande que baja la bola, se convierte en chiquito. Exacto. Y ahí se la llevan. Aquí la tiene Javi. Internándose por el lane suelta en flotador y no pudo ser. Fíjate que Javi entró sabiendo que le ha quedado a deber a su equipo en la primera mitad. Agresivo. Se está tratando de activar nuevamente. Tiene que fallar un par antes de que pueda tirar un par en lista también. Definitivamente. Aquí otra buena gestión defensiva de Bayamón. En esta ocasión fue Onsi Branch propinándole tapona. EJ Crawford. El balón en línea de base va a ser sacado por los de la G-City. Y es precisamente Mauras quien encuentra ya a Hollis Jefferson. Este con Jason. Jason de vuelta con Hollis. No pudo controlar la pelota. Y finalmente hay falta personal del propio Hollis Jefferson cuando recuperó ese balón Javi González. Ya rápido empieza a ver los ajustes de esa primera mitad. En caso de Bayamón, Javi González del lado contrario. Inmediatamente en ese pican roll central le llevó la bola a Hollis y se la robó. Hollis ni vio de dónde vino. Ahora viene el ajuste de Guaynabo a ver cómo contrarrestan ese estilo defensivo de los vaqueros. Aquí está Javi que busca aportar ofensivamente. En contra a Onsi. Este con Tony. Tony más atrás de vuelta con Javi. Javi atacando. Saca balón para Tony. Quedan cuatro para tirar. Bishop en el giro. El step away. No pudo ser. Coqueteó con el aro ese. Otro buen intento por parte de Tony Bishop. No le salió a Bayamón un buen tiro de su movimiento de bola. Y entonces Bishop tuvo que básicamente tirar un tiro incómodo. Bien defendido. Atacando Crawford por su mano menos hábil. Pero no pudo completar. Se la llevan ahora los vaqueros. Nuevamente Javi para Romero. Romero solito por el aro. Y qué clase de tapón le puso Braima. Por ahí no muchacho. Por ahí no. Fue jugador de cuatro años de la Universidad de Connecticut. UConn. Fue uno de esos años el mejor jugador defensivo. Es una cosa increíble. Cómo él impacta el juego. En áreas donde nadie más lo puede hacer en su equipo. Y eso le da. Y eso fue contra el jugador que él estaba defendiendo. Pero también lo hace contra otros compañeros. Defendidos por otros de sus compañeros. Así que le da mucha paz a sus jugadores externos. Javi en catch and shoot. No pudo en esta ocasión. Media falta no se la dieron. Mujica lleva de 6-0 en tiros de tres. Entre el primer juego. Y lo que va de este. Acá la tiene Hollis Jefferson. 12 para tirar. Frente a él Tony. Recibe Cortina Hollis. Intentaba el pase a Crawford. Y metió bien las manos Branch. Se la llevan los vaqueros. Es precisamente Branch. Quien más tapón y completa la jugada valenosa. Y fíjate cómo Braima vino. Y por poquito no le toca esa bola. Terminó allá. Porque ese hombre también su esfuerzo defensivo es tremendo. El atleticismo que tiene es impresionante. Amita Braima. Que precisamente ahora va a buscar hacerle una cortina a su compañero Jay Sean. Sigue Jay Sean. Sigue Jay Sean. Tapón de Romero. Vamos a ver. Estaba pisando la línea aparentemente. Porque el balón va a ser sacado en línea de base para el equipo de Guaynabo. Vamos a ver la repetición de la jugada anterior. Sí, de Mojica a un Seabranch que consigue esos dos primeros puntos. Y miren dónde cayó Braima que muchos jugadores sencillamente regalan el tiro. Se quedan mirando para el rebote. Pero él trató, ¿verdad? Eso es lo que tú aspiras como entrenador. Que todos los intentos del oponente tú tengas una mano de tus defensores, de tus jugadores cerca. Hollis Jefferson intentando. Incomodísimo. No pudo ser. Y aquí jugada cantada. Otra falta. Puede ser de Hollis Jefferson. No. De Braima. De Braima. De Braima, correcto. Segunda falta de Braima. Y fíjate cómo Bayamón está mucho más cerca. Mira, hay uno, dos jugadores allí. O hasta tres, siete picas en roll. Uno contra uno ya no lo van a dejar. Porque lo que hizo en la primera mitad, con esos 17 puntos, es algo que no pueden sostener. Ritmo mucho más lento en este tercer parcial que lo que fue la primera mitad. Onsi para Javier. De vuelta para Tony. Y encontró a Romero debajo del aro. ¿Qué hiciste, Ismael? ¿Qué hiciste, Romero? Falló solito debajo del aro. Se la lleva Guaynebo. La tiene Mauras cambiando de direcciones. Ante la marca de Romero, ahora de Javi. ¡Oh, qué movimiento bonito de Mauras y con el reverse la terminó, vale dos. Lleva cinco, Mauras. Y como tú no muy bien has dicho, no paró de driviar y mirar lo que estaba pasando. Y por eso la defensa no se comprometió con él. Porque parecía que como él casi siempre hace que la pasa. Claro. Así que lo hizo muy bien y se protegió con el balón en ese reverse. Ese para mí es el gran error de Bayamón en esa jugada. Que ninguno se compromete con él cuando ya está en la zona pintada. Y él lo logra porque él no se compromete con que va a tirar. Sigue mirando y haciendo como que va a pasarla. ¡Oh, qué movimiento de Onsi! Encontró a Romero y buena falta por parte de Jason porque era un donqueo fácil para Romero. Y nuevamente, Braima, ¿qué hace? Abandonar su jugador para evitar el canasto de Onsi que de una manera excelente se la da a Romero. Así que el que falló fue el que tenía que rotar del equipo de Guaynabo cuando Braima, cuando lo ven allí, cuando Braima ataca, llega muy tarde del lado contrario. Jason Page, que cuando la bola estaba del lado contrario, estaba demasiado de cerca a su jugador al otro lado. Tiene que estar casi metido acá en la pintura para poder llegar a esa rotación. Sí, definitivamente esa es la jugada. Mauras se mueve porque entiende que va a haber un compañero que va a llegar a esa rotación, pero no había nadie. Aquí falla Romero el primero y se convierte en una mejor falta todavía por parte de Jason porque era un donqueo fácil y aquí ya falló uno, Romero. Tú no quieres permitir canastos fáciles, así que tú prefieres que se lo gane en el tiro libre. Y más cuando es Romero. Más cuando es Romero. Uy, coqueteó, coqueteó, pero al final consiguió el tiro libre Ismael, que de hecho hay que mencionarlo. Ha mejorado ese tiro libre. Ha mejorado muchísimo. Lleva 10 puntos en este choque Ismael Romero. 52-45 la ventaja de los Mets cuando quedan 6.5 segundos en este tercer parcial. Aquí la tiene Mauras cruzado el pase en contra. Hollis, el reverse. Y se salió ese balón. No quiso para Hollis, que usualmente logra concretar ese tipo de jugadas. Se galdeó el mismo ahí. Trató de usar el aro para protegerse cuando en realidad la defensa no estaba y por eso fue que hizo el tiro. Mojica, pase peligroso para Tony. De vuelta para Mojica que salía suelta de 3 y no pudo ser. El rebote le cae nuevamente a Mojica. Entrego para Tony y buenas danos por parte de Hollis Jefferson. ¿Y por qué tú crees que Bishop pasa esa bola? Porque ¿quién se apareció? Nuevamente Brahma. Son cosas que no dan el papel. Claro. Cambia un tiro, evita un tiro, obliga un pase incómodo que parece fácil pero que no lo ve. A sacar los vaqueros con Javi. Entregó para el otro Javi. Mojica. Canasto para el veterano. El mítico 44 vaquero. Mojica lleva 10 también. Otra en doble figura para los vaqueros a pesar de que el triple no le ha entrado. Incomodísimo, no pudo. Rebote de Mojica que ya cruza la mitad de Cancha con pase para Javi González. Javi más atrás con Onzi. Ahora Mojica. Mojica busca la cortina y la consigue desde la bomba suelta y canasto para Javi Mojica. Cuando Mojica se pone difícil. Defendiendo a Page. ¿Verdad? Ayudando a poco y ahí y al otro lado anotando también. Por eso que es un valor tan completo Javi Mojica. Y se pone de pie la fanaticada vaquera. Se acercan a tres los locales. Mauras para Holly Jefferson. Bien pegajosa la marca de Tony. Y gran pase para Crawford que cortaba la poni, vale dos. Excelente la cortina de Maura para que Crawford quedaba libre y mejore la asistencia de Hollis. Y otra buena gestión de Hollis Jefferson sobre Onzi. Al contraataque Guaynau es Crawford. Crawford una vez más. Back to back. Aquí vuelve el equipo de Guaynau a retomar. Ventaja de 7.56 por 49. Quedando 4.23 de este tercer cuarto cuando hay TV Time. Este sábado se enciende la cancha con la intensidad del baloncesto superior nacional. En el partido Leones de Ponce vs. Santeros de Aguada. En sábados de PSNG. A las 8 por Telemundo. ¿Dónde está? ¡Lavante! ¡Apá! Desapareció el peluche. Si Frenci no regresa. Tampoco yo regresa. ¿Qué pasará? Raymond y sus amigos a las 8 por Telemundo. ¡Apá! Orgullosos fans del baloncesto y de todo lo que nos motiva a hacernos sentir. Don Q, nos hacemos sentir. Noticias. Confirmaron a Nino Correa. Entrevistas. O sea, que usted no cobra como alcalde. Es correcto. Y un análisis único. ¡Qué tronco de año electoral soso! Nación Z. Lunes a viernes a las 6 de la mañana por Telemundo. ¡Para que se peguen otra vez! ¡Tu billetito para que te pegue! María, para que te pegue otra vez. Los billeteros están por todas partes. Repartiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete para que te pegue otra vez. Siempre en vivo. Con más reporteros en la calle. Más cámaras cubriendo nuestra isla. Reportajes especiales. Altamente comprometidos con informarte. Jeremy Ortiz. Zoraida Asad Sánchez. Samira Mendoza. Héctor Vázquez Muñiz. Porque las noticias no paran. Y nosotros tampoco. Telenoticias fin de semana. Buenas tardes. Buenas tardes. Llegó el nuevo Grill Platter al Pastor a Taco Maker. Un burrito de jugosa carne al pastor. Con queso rallado, papas fritas y salsa barbecue. Tostado a la plancha acompañado de nachos, guacamole y pico de gallo. Grill Platter al Pastor por solo $7.99. Taco Maker, fresco de verdad. Llevas ese sueño contigo. Le haces una casita en tu corazón. Fíjase la meta. Te fajas. Y luchas por alcanzarlo. Y luchas por alcanzarlo. Estamos ahí siempre. Como un equipo. Con todo y fanáticos. Sabemos que puedes hacerlo. Y nos encanta verte lograrlo. Camuy Cooperativa está contigo. De vuelta a la acción y hubo una falta técnica al banco de los Mets de Guaynabo. Así que Tony Bishop irá en la línea para cobrar un tiro libre. Más tendrá la posición, obviamente, el equipo de los vaqueros de Bayamón. Quedando 4.23 de este tercer periodo que se ha vuelto un poco más agresivo. Sobre todo el equipo de Guaynabo haciendo los ajustes. Explícanos un poco, Javier, ese cambio táctico, sobre todo defensivamente, en esa marca sobre Jefferson y Jason Page. ¿Y cómo surge entonces la figura de Crawford? Tiene que surgir una tercera voz porque Bayamón ha ajustado muy bien. Mojica ha cerrado a Page. Están defendiendo hasta dos y hasta veces tres a Jefferson. Y entonces Crawford está utilizando los espacios muy bien para poder entrar. Ya lleva siete, dos caractos corredores, le devuelve la delantera a su Mets. En este momento es de siete. La tiene Javi. Juega para el otro Javi. De vuelta para Javi. Ahora Branch. En la pintura para Tony. Cruzado para Mojica. Mojica de bien lejos. No pudo ser. Gran rebote de Bishop. Suelta, incomodísimo. Se quedó cortito. Rebote de Mojica. 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 La pone. Vale dos y también recibe falta personal. Mojica es otra cosa. De verdad, nuevamente Brian Mack altera ese tiro de dos o tres pies de Bishop. Le cogió ese rebote. Y Mojica ha sido históricamente uno de los mejores gares reboteros de la liga. Reboteros en ambas áreas del canasto. Ahí erra su tiro. Miren cómo Bishop coge rebote. Pero Brian Mack lo obliga a fallar. Y Mojica entró desde la línea de tres. Porque tampoco para. Tampoco se coge vacaciones. Ahora tiene que tener la responsabilidad de Bishop. Este señor. 56-52. Tiene 15 ya Mojica. Junto a dos rebotes y cuatro asistencias. Uno de esos rebotes. El que vimos recientemente de forma ofensiva. Gran movimiento por parte de Hollis Jefferson. Llegó a Sajón pero no pudo culminarla. Independientemente va la línea. Ahí lo dejaron uno contra uno de frente. Por su lado izquierdo. Atacó a Bishop. Nadie ayudó. Y se buscó la falta. En un movimiento. Porque Hollis Jefferson cada vez que... Muchas de las veces que tira. Él tiene que hacer tanto esfuerzo. Porque es tan atlético y tan ágil. Que hace muchísimo esfuerzo para poder desmascarse y terminar al lado del árbol. Ahí está el hombre que representa al país de Jordania a nivel internacional fallando el primero. Y hay algo bien importante. Este señor está haciendo el ramadán. Exactamente. El ayuno del ramadán. Este señor vino a comer a las 6.50 en el camerino antes del juego. Una primordialidad espectacular. Vamos a ver cómo está esa estamina. Porque no es fácil. No es fácil. Es un punto bien interesante ese que mencionas. Y muy importante cuando ahora precisamente Hollis Jefferson va al banco. En la tradición musulmana es muy, pero muy importante respetar el ramadán. Y en este caso Hollis Jefferson, que mencionábamos, representa a Jordania cumpliendo con esa tradición. No ingieren nada de alimento ni líquido. Y termina, es por un mes, y termina el 9 de abril. Acá la tiene Crawford. Encontrando a Benito en la esquina. Benito, incomodísimo. Benito se quedó muy corto. Él mismo recuperó el rebote. No le sale nada, Benito. Y eso es parte de eso que tú hablabas antes del juego, ¿verdad? Un poquito de ansiedad y a veces las cosas no le salen. Pero es de puesta de cuando sale el sol hasta que cae el sol. Eso que estamos hablando. Claro. De Hollis Jefferson. Un poco más de 12 horas del día. Va a ser peligroso por parte de Mojica. Finalmente Branch la logró rescatar. Y aunque hubo contacto, no se detiene el juego. La tiene Javi. Buen pase para Onsi. La flotadora de Onsi. Y hay jugada cantada. Falta. Va a ser, me parece, que en gestión de tiro para Onsi Branch. Pero no va a contar, obviamente, el remate de Tony Bishop. El balonceto Moreno tiene muchas jugadas, muchas estructuras en sus pases. Son muy pocos los jugadores los que saben leer cómo la defensa reacciona para colocarse. Miren cómo Onsi se coloca en una posición para que el pase sea fácil, para que se vea una línea directa de pase. Y entonces ataca esa defensa de los metros. Eso se ve sencillo, pero créanme, requieren mucha inteligencia, mucho IQ de juego. Y muy pocos jugadores lo dominan. Definitivamente, y por eso Onsi siempre va a tener oportunidad con cualquier equipo en esta liga. Por ese IQ, por ese esfuerzo defensivo que también realiza. Y aquí en la línea está consiguiendo el primero, ahora el segundo. Así que también aportando ofensivamente Onsi Branch. Los primeros dos puntos, los primeros dos puntos de Onsi. Y acerca a sus vaqueros a solo tres puntitos. 57 por 54 arriba, Guaynabo. Fíjate que Bayamón ha logrado obligar a Guaynabo a jugar a media cancha, que no es su fuerte. Crawford, incomodísimo, no pudo ser. El rebote en manos de Gabriel, adelantado para Javi. Este para Mojica, Mojica para Gabriel que cortaba. Y esa fue clarita, falta ofensiva por parte de Gabriel, que bien la tomó ahí Benito. Y esa es otra, una de las cosas que tú tienes que seguir jugando y buscando cómo puedes aportar de otras maneras al juego. No le está entrando el tiro, pero vamos a coger una falta ofensiva, vamos a defender. Y empezamos a coger confianza. Ahí vemos cómo se posiciona, ¿no? Recibe el impacto. Y falta ofensiva. Eso es un golpe, eso es poner su cuerpo a coger esos golpes. Yo cogí muchos de esos y créeme, la estoy pagando ahora. Gajes del oficio. Acá la tiene Crawford. Intregando para Braima. Oh, casi le sacan la pelota de las manos. Recuperó Jay Shun, intentó un pase. La intención fue buena, no la ejecución. La intención fue excelente, pero ahí te das cuenta. Braima llegó hace poco. Y no es un natural atacando al Craco después de esa cortina, que debe ser un instinto del explosivo. Porque a Page lo van a velar. Y el hombre grande como que se paró en el medio para evitar que Page atacara. Y Page leyó bien la defensa. Braima no atacó con fuerza. Y eso pues le toma al banco, viene Backman, que fue bastante efectivo cuando estuvo un ratito en la primera mitad. Braima es un jugador que aprovecha sus oportunidades ofensivas más en base a su atleticismo. Eso de buscar esas segundas oportunidades debajo del aro, de crear su propio tiro quizás en uno contra uno. No tanto en ese tipo de situaciones como vimos ahora, Javier. Y yo lo vi la otra vez que estuvo con Hainabo, que sí lo dominaba y lo hacía bien. Porque así es que se busca sus puntos. No es uno contra uno, es del pick and roll, del rebote ofensivo con todo muy bien, dice. Aquí la tiene Christian Pizarro. Vuelve a la zona de los Mets, entra Jermaine Miranda por Crawford. Gabriel contra todo el mundo, falló al final. Hizo lo más difícil y falló lo más fácil. Al contraataque, Hainabo Page. Sensacional el canasto de Jaysha. Ya 21, 21 para él y son los primeros dos en este tercer parcial. Una flotadora bien alta nuevamente en transición. Y en un alto grado de dificultad. Impresionante lo de Jaysha. 80 por 74 ganando el equipo de Manatí. Sobre San Germán en el cuarto parcial. Que hasta ahora han dominado todo el juego. La ventana llegó a estar hasta por 19. 30 a 11 en el primer cuarto. Así que se ha metido en juego el equipo de San Germán. Miren ese canastazo. Es una flotadora donde él está brincando hacia la línea de outside. Y tirándola de frente hacia el canasto. Y sigue hacia allá. Y tiene que evitar a Wendy Gameron. Que es uno de los mejores bloqueadores de toda esta liga. Es un tiro bien difícil. Que se tiene que practicar muchísimo. Y hoy él está en su noche. Tony en la línea. Fallando el primero. Y sigue Bayamón teniendo dificultades en la línea de los tiros libres. También los tuvo en el primer partido. Bueno, en la primera mitad llevaba tiros de 6-5. Pero en el primer partido dijimos que falló 10 tiros libres. Que es muchísimo. Es increíble como sacaron según Carolina. A pesar de haber fallado tantos tiros libres. Consigue el segundo, Tony. La pizarra. 59-55. Y es curioso porque también con lo que ha fallado hoy en la línea. Sigue tan solo a 4 puntos. Y es el primer punto de Bicho con el tercer parcial también. Anotó 10 en la primera mitad. Mauras a intentar el jumper. Se quedó cortito. Y Reynaldo no pudo capturar ese rebote de la pelota afuera. El equipo de Guaynau. Si tú te fijas. Ha minimizado su batería ofensiva. Bayamón ha logrado pararlos a media cancha. Y le ha afectado enormemente su rendimiento ofensivo. Porque a media cancha entonces tienen que salir las otras figuras. Los Balman, los Mávuras, los Germain Miranda. Tú sabes. Porque la defensa sobre Page y Hollis está a otro nivel. Bishop para Javi. En la pintura para Onze. Y la flotadora malísima. Pero ahí estaba Gabriel. Gabriel con el rebote y el don. Qué buen orden que acerca solamente a dos a Bayamón. Gran jugada de esfuerzo. Rebote ofensivo. Sigue ese hombre a hombre de Bayamón. Y se acercan a dos. Aquí intentó otra jugada milagrosa Page. Y no pudo. Luchan ese rebote desde el piso. Otra vez en otra jugada de esfuerzo. Impresionante de Guaynau por parte de Mauras. Pero tampoco pudo quedarse con la posesión de la pelota. Qué lindo espectáculo nos están dando ambos equipos. Balón para los vaqueros. Tú no puedes pedir más que ese esfuerzo. Varios jugadores. Ahí se fue Maura. Se fue de bruces. Del lado contrario vino completamente. Luego que Branch le dio hacia afuera. Y Page tratara de salvar esa bola. Miren cómo viene volando del otro lado ahora. Y miren cómo cae ese hombre. O sea, están dejándolo todo en la cancha los guerreros. Y no. De estos dos quintetos. Entra. Sale Page. Están dando un descansito a Page estos últimos 32 segundos. Y Guaynau trae a cancha. Creo que es Dixon Oviedo. Vamos a ver si es verdad. Que es el jugador número 8. Tiene la camiseta. Para defender esta última posición. Y descansar un poquito a Page. Hay algún problema también ahí en la mesa. Aparentemente están llamando a José Juan Barea. No sé si es alguna situación con la camiseta. Tú sabes que yo estoy mirando el rostro. Porque no tiene el nombre. El rostro oficial del equipo de Guaynau. Cuando tú buscas a este jugador. Tiene el número 4. Y en la camiseta tenía el número 8. Y no sé si es eso. Y si es eso y se dieron cuenta rápidamente los oficiales de mesa. No lo pueden dejar entrar. Hay algo raro ahí. Así que Brandon Davis es el que entra a cancha por el equipo de Guaynau. Que vistió los colores de los vaqueros también este señor Davis. Correcto. Gabriel con dificultades. Perdió la pelota. Y vamos a ver. Y jugada cantada. Parece que es falta de Gabriel sobre Reynaldo Bachman en otra buena gestión defensiva. Bachman hizo algo allí. Que cuando él quiere. No hay nadie que lo supere. Negar el pase de entrada de 45 grados del lateral al poste. Allá a Gabriel. Él se hace el que no está mirando. Se va a tres cuartos y se la lleva. Yo honestamente lo vi una vez robarse tres bolas corridas. Y el equipo contrario volvía a insistir. Y él volvía a llevársela. Es una nariz. Cuando él decide hacerlo. No traten de pasar la bola. Porque por allí no hay break. Por ahí no muchachos. Quedan 12 segundos de acción en este tercer parcial. Gana de dos Guaynabo. La última otra vez es de los Mets. La tiene Benito. A la esquina Germain. 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 Se vale tres. Germain Miranda. Lo sabía todo el rancho vaquero. Solito Germain para cerrar de forma espectacular el tercer periodo. 62 por 57. La ventaja del conjunto visitante. Que a pesar del empuje nuevamente de los vaqueros. Vuelve a hacerlo bien para cerrar. Pasamos con Tatiana Rivera. Con Nelson, Colón, coach de los vaqueros de Bayamón. Se pegan, se despegan, se pegan, se despegan. ¿Cuál va a ser la instrucción que tienen que hacer diferente? Buenas noches a todos. Saludos. Fue el ASO. Segundo juego de la temporada. Vamos jugando un gran nivel. Tenemos que concentrarnos en ser consistentes de la ejecución. Seguir darnos el pase extra y confiar en los tiros. Van a entrar. Gracias, Nelson. Escucharon las palabras de Nelson Colón, dirigente de los vaqueros de Bayamón. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más a la liga más dura del baloncesto superior nacional. Los domingos en la noche son de Telemundo y Punto 2. A las 7 en vivo por Punto 2 sigue el drama de la telenovela de la vida real. Los posicionamientos estarán candentes en la casa de los famosos. Y a las 8 se enciende la cancha en la pantalla de Telemundo con el BCN. En el partido, vaqueros de Bayamón versus criollos de Caguas. En domingos de BCN Chilis. Los domingos, quédate en Telemundo y Punto 2. Monta tu corillo y vente para el spot de la risa. Es gratis y gufiao. Envíanos tu información por WhatsApp al número en pantalla. Y disfruta de los más pegados en vivo. Raymond y sus amigos. Por Telemundo. Telemundo es un canal con tradición por más de 60 años. Respondiendo al reclamo de información del país. La más poderosa cobertura política. Voto 2024. Solo en Telenoticias. Hay que muchos carros lindos, esto me asusta. Simula que no notan que nos gusta. Y si en la calle no choca algún despistado. Pues pa' eso hay que irse bien asegurado. Ya me orienté. De aquí me voy con el seguro que quiera. Seguro múltiple pa' mi guagua nueva. Imagínate si no nos tuviera. De aquí nos vamos bien. Asegurado. Ya sea en un carro nuevo o un usado. Y yo con el mejor me aseguré. Seguro múltiple. Pa' mi nuevo bebé. Llegó Journey Rewards en SpeedPay. La aplicación de recompensas y pago en la bomba. ¿Quieres 10 dólares en combustible gratis? Únete hoy en Journey.com. Exclusivo en las estaciones móvil participantes. Más fácil ganar con Loto Cash. Más sorteos, menos bolos y más posibilidades con multiplicador y levanta. ¿Qué esperas? Juega pa' que te pegues. La ciudad de la luz resplandece más que nunca. Con el brillo de nuestra delegación boricua. Listos para su gran encomienda olímpica. París 2024. Este verano por Telemundo. Las tardes arrancan en casa con Telemundo. Entrevistas. Música. Lo que está trending. Lunes a viernes a las 5 por punto 2. Disfruta de la alegría de tener un solo pago consolidando tus deudas con un préstamo personal de la cooperativa de ahorro y crédito oriental. Ahora tienes hasta 90 días para hacer el primer pago. Llama al 787-418-2021. Cooperativa de ahorro y crédito oriental. La alternativa de todo un pueblo. Y tus sábados son de Chinchorreal. Y tus domingos de playita y turistial. Eres como yo y como filler que sabe a lo de aquí. Ya estamos de regreso a la acción aquí desde el Rancho Vaquero. La ventaja de los Mets de Guaynabo es de 5.62 por 57. Tercer cuarto donde Javier vimos un claro bajón en el ritmo ofensivo por parte de ambos equipos. 15 a 12 dominó Bayamón en el primer parcial que Bayamón domina para que tengan una idea. En los primeros 5 minutos del primer parcial Bayamón anotó 15 puntos. Ahora le tomó el cuarret completo por llegar a 15. Solo 12 para Guaynabo. Miranda con 3 puntos y Crawford con 4. Fueron los mejores. Apenas 1 para Hollis y 2 para Page por Bayamón. Bojica apareció con 7 y Bishop que llevaba 10 en la primera mitad apenas 1. Y Crawford apareció también en ese tercer cuarto para el equipo de Guaynabo. Aquí recuperando su propio tiro. Jermaine para Maura. Solito no pudo de 3. Luchan ese rebote nuevamente y finalmente es balón para Guaynabo. Porque hubo falta personal de los vaqueros. En la búsqueda del rebote ahí hubo un puncito a Jermaine que estaba batallando debajo del canasto. Me parece que fue a Tony o... Sí, vamos a ver. A Tony Bishop. Aquí la tiene EJ atacando por línea de base. Qué gran tapón por parte de Onsi. Pero se equivocó en el pase. La corta Jermaine. Tiene opciones Jermaine. Se fue con el más complicado Maura en la esquina. Buen pase de Maura. Ahora de vuelta para el zurdo. Ataca Jermaine. Sigue Jermaine. Más atrás para otro zurdo que es Crawford. Soltó de 3. Se quedó Corfito. Crawford. Air ball. Y balón de los vaqueros. Ya sé cómo Jermaine termina el parcial con un triple. Y entonces en esta posición que queda solo también en la esquina. Romero sale completo. Entonces atacó. No pudo llevarlo hasta el aro. Porque Romero recuperó muy bien en esa posición defensiva. Pero le creó el tiro solo a Crawford. Siguen sin anotar. Cuando ya ha pasado un minuto en este cuarto parcial. La tiene Javi. Y hay jugada cantada. Falta por parte de Ronald de Pacman. Que ya está empezando a ver Renaldo. Mucho más activo en el lado defensivo. Anticipando posibles pases en la rotación defensiva de los Mets. Vuelve acá en Chapeich. Que tuvo un poquito de descanso. Sigue Holly Jefferson en el banco. Cogiendo un descanso más largo. Ahora entra nuevamente Jason. Que ha sido la principal figura ofensiva de este equipo. Sale E.J. Crawford. Y se va chiquito el equipo de Mets. Fíjate que es Balman el único grande natural. Está Benito. Está Mauras. Está Jermaine. Y está Page. Benito como delantero fuerte. Correcto. Atacando Javi. Gran canasto. Gran movimiento. Cómo escondió ese balón hasta el final. Y por fin surge Javi González. Cuatro puntitos para él. 62-59. Sigue arriba Guaynabo de tres. La tiene Jason. Entregó a Benito que cortaba. Se detiene. Suelta en carrera. Incómodo y fallando. Pero recuperó el rebote. Vuelve Benito. Vuelve a fallar. Y en el tapeo falla Miranda. Pero recibe falta personal. Está bastante molesto Benito. Esa bola última entró y salió. No quiere entrar ese balón. Esas cosas pasan. Pero Guaynabo sigue atacando. ¿Y de qué forma? Los rebotes ofensivos. Hasta ahora el equipo de Bayamón estaba dominando esos puntos en segundas oportunidades. 17-4. Que es un más 13. Estaban azotando allí. En puntos de errores estaba empate a 14. Y en Tenova ambos equipos tenían 12. Antes de empezar este parcial. Y aquí falla Miranda. Su primer intento. Es su primera oportunidad de hecho en la noche. Desde la línea de los suspiros. Tiene una oportunidad más. Y la consiguió. 63-59 la pizarra. Germain está participando en la Liga Atlética Internuniversitaria. Con la Universidad Araje Mendes. Jugador muy talentoso. Presenta una zona. 2-3 ahora el equipo de... Guaynabo. Cuando también entra cancha Hollis Jefferson. La tiene Christian Pizarro. Entregó en la bomba a Bishop. Este aún sí que gran tapón por parte de Ronaldo. Se la llevan ahora los Mets. Es Miranda. Miranda para... Vamos a ver. Jason no pudo. No pudo. Se retira. Tremenda la transición defensiva de Bayamón. ¡Oh, oh, oh, oh! Lo durmió a Christian. Lo tomó de la mano. Lo cruzó y lo llevó a la escuelita. Para qué clase de jugada de Jason Page. Y falta en la jugada también. Lleva 23. Pizarro le dio la línea completa y no hubo ayuda del lado contrario. Fíjate qué bicho que estaba arriba. ¿Verdad? Con Jefferson que vuelve a cancha. Y Romero estaba fuera. Aquí comete un error grave, Christian. Le deja toda la mano fuerte. La mano derecha. Y Jason sencillamente ve el hueco y ataca. Hay una confusión de lo que es llevar al jugador hacia la línea de base. A darle la línea recta hacia el que... Claro, claro. Cuando tú haces eso, tú esperas que venga ayuda al lado contrario. Y Bayamón lo hace muy bien. Pero nuestra canción no llegó a nadie. Completó la jugada de tres, Jason. Así que 66-59. La ventaja vuelve a ser un poco más amplia para Guayneau. Que cada vez que se acerca Bayamón vuelve a aumentar esa ventaja. Y aquí falta fuerte sobre Gabriel por parte de Reynaldo Buckner. Que la jugada anterior bloqueó el intento solo. Y ahora evitó una bandeja cómoda. Como hablábamos ahorita. Tú prefieres que se lo ganen. Debería en el tiro libre y no permites eso. Así que a pesar de que Reynaldo en el lado ofensivo no se ha visto. Sí ha impactado bastante al otro lado. Y ha incomodado mucho la ofensiva de media cancha de los vaqueros. Desviando tiros. Bloqueando tiros. Interceptando. Estando siempre en esa línea de pase. Hace muchas cosas que no todo el mundo puede ver. O que no todo el mundo aprecia a Reynaldo Buckner. Aquí consigue los dos. Wynch y Gabriel. 39 añitos tiene Reynaldo. Y todavía está rindiendo allí. Le queda todavía gasolina en el tanque. Igual que a este. Hollis Jefferson. Suelta incomodísimo. Y no pudo. Se la llevan los vaqueros. Es Mojica. Se detiene. Observa. Encuentra Onsi. Ahora Tony. Solito Tony. Va de tres. Y se vale tres. Tony Bishop. El que no se había visto. Apenas un punto. En ese tercer parcial. Y ahora con un gran triple. Que pone a dos puntos. A su vaquero. Se levanta la fanaticada en el rancho. Ataca Jason. Se detiene. Giro. Step away. Canastazo. Sensacional de Jason Page. Un recital de baloncesto. Específicamente. De tiros a media distancia. Lo que está dando este señor. Y aquí perdió la pelota momentáneamente Tony Bishop. Pero dice José Aníbal Carrión. Que el último en tocarla fue Hollis Jefferson. Así que de cuatro. Se mantiene la ventaja para el equipo de Guaynabo. Aquí vemos la repetición del triplazo. Por parte de Tony Bishop. Aquí debajo del aro Gabriel. La pone. Vale dos. Retando a Batman. Y en esta sí lo pudo ganar. Lleva ocho Gabriel. Y está apareciendo su mano ofensiva. Y vimos que poco a poco. ¿Verdad? Él va a ir encontrando su espacio en el equipo vaquero. Que lo necesita grandemente. La tiene Jason. Retando a Gabriel. Se detiene. Suelta desde la bomba. Es imparable. Es imparable. Es el show de Jason Page. Y lo más impresionante. Que en una era en donde todo el mundo lanza y lanza de tres. Este señor está andando en un concierto a media distancia. Me encanta lo que está haciendo. ¡Wow! Veintiocho son ya para Jason Page. Siete rebotes y cinco asistencias también. Lo ha hecho todo. Y ha despertado. Era el descanso. Le vino bien. Lápidamente se levantó Mojica. Hace dos jugadas para defenderlo. Y ¿sabes qué, Javier? Está otra vez de armador. Sí. Vuelve a estar de armador. O sea, es un camaleón. Hace de todo. Sobre todo en esas posiciones de uno y dos. Hoy ha interpretado muy bien en cada momento las dos posiciones. Y siempre con esa mentalidad agresiva. La tiene Gabriel con problemas ahí en el saque Bayamón. La tiene Onsi. Buscando cortina. La encontró. Y también encontró las manos de Benito Santiago Junior. Vamos a ver. Parece que se va a cobrar esa jugada. Así que la línea Onsi. Vio un manotazo con esa penetración. A Onsi Bransky. Va a la línea del tiro libre. Y el juego, ¿verdad? Presenta que los equipos están bien enfocados. Yo creo que vamos a tener un tremendo... Unos tremendos seis minutos, ¿verdad? Que quedan de este cuarto parcial. Gabriel está apareciendo. Bishop volvió. Hollis nuevamente vuelve a cancha después de un descanso bastante largo. Pero nuevamente, Luis, lo que todavía mencionaba. Correcto. Arbis. We have the meets. Les indica que Onsi Bransky falló el primero, pero todavía le queda un tiro más. Consiguió uno de dos, así que la pizarra, 70-67. Sigue favoreciendo de tres al conjunto de Guaynabo. Bayamón ha fallado cuatro tiros libres en la segunda mitad. Ahí está Hollis. Entregando para Page, que está recostado de la línea. Que divide en dos el tabloncillo del Rubén Rodríguez. Ahora va a retar a Mojica. Se fue de dos. Recuperó la pelota luego de perderla. Se detiene. Gira. Suelta. En step away. Y cuando no las mete, asusta. Expliteó allí, ¿verdad? Pasó entre los dos jugadores el que salió a ayudarle en la cortina. Y por poco. Mojica. Sigue Mojica ante Benito. Ahí está el duelo de excompañeros. El pase errático se la lleva Jason. Tiene al frente a Miranda. Miranda, Miranda, Miranda. Falla el remate de Holly Jefferson. No vale porque hay falta personal. Y fue sobre Miranda que irá a la línea una vez más. Miranda se fue bien duro. Otro error de Bayamón que le cuesta. Y va Miranda a la línea del tiro libre. Miren allí el pase de Mojica. Doblaron muy bien. Y no podía ver. Atiró para arriba. Muy buena gestión defensiva por parte de Benito Santiago Junior. Y es lo que mencionábamos anteriormente. Benito no ha podido aportar ofensivamente a esta causa del equipo de los Mets de Guaynabo. Una noche que yo entiendo que también es de mucha presión para él el volver a lo que fue su hogar por muchos años. Pero no puedes por esa presión dejar de aportar en alguna forma u otra a tu equipo. Y en ese sentido Benito ha entendido su función. Que es precisamente defensivamente tratar de mantener lo menos activo posible a un Javier Mojica por ejemplo. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos con más. Se entiende que estas personas están ligadas al asesinato de las dos jóvenes. En Piñones. Confirmada la información de Rayos X. Autoridades no descartan vínculo entre el asesinato del policía en Viernes Santo y las adolescentes de Piñones. El objetivo una poderosa banda criminal que opera en el área metro. Además miles viven una pesadilla con los peajes y marbetes apuntan hacia un desbarajuste en autoexpreso. Rayos X martes a las 10 por Telemundo. Llegó Journey Rewards en SpeedPay. La aplicación de recompensas y pago en la bomba. ¿Quieres 10 dólares en combustible gratis? Únete hoy en Journey.com. Exclusivo en las estaciones móvil participantes. Los boricuas llevamos el juego en la sangre y lo disfrutamos al máximo. Nos encanta gozar de nuestra bella isla en familia. La tradición nos une sin importar generaciones. Y gozamos cada momento como si fuera el último. Con ustedes celebramos en grande y seguimos gozando de la vida. La Lotería de Puerto Rico. 90 años haciendo sueños realidad. Me encanta venir a la plaza. Es como otro vibe, ¿verdad? Siempre vengo. Mira qué bello. Me encanta. Tú sabes que es de aquí, ¿verdad? Claro. A que voy y le doy un beso y me tiro una foto con él. Tú no te atreves. La foto, vamos a dar más tretes. Me tiro una foto. ¿Conmigo? No, con el carro. Ah, ok. Tu mejor opción. Hay un nuevo pasaporte de turismo interno. Nos vamos de Road Trip. Yo estoy ready. Yo estoy ready. ¿Y tú? Móvil, elige mejor. Elige Móvil. Mejor millaje, mejor desempeño con Móvil le presenta el juegazo de la noche. 70-67. Domina Guaynabo. Y en la línea Miranda para dos intentos. El primero lo consigue. Es el noveno punto de la reserva del equipo de Guaynabo hoy. Lleva 5. Germain Miranda. Estamos mirando los tenovers. Básicamente 14 tiene Bayamón. Eso es un punto después de un tenover de Bayamón que llevó a esa falta personal. Y súmale otro ahora. Consiguió los dos. Lleva 6 él. Y los puntos de tenover ahora están 16 a 14. 16 por Guaynabo, 14 Bayamón. Y los puntos de la reserva ahora están 19 a 10. Eso es a favor de Bayamón. Javi González. El parcial está 10 a 10. Aquí la tiene Mojica. Ante Page. Incomodísimo. Mojica. Ganazo del 44. Está como el vino Javier Mojica. Estamos ante una clínica de tiros a media distancia. Producto del dribble. Creado uno contra uno. Page por un lado y Mojica por el otro. Ay, ahora la quiere de tres. Ese vale tres. Está imparable. Es un espectáculo, Javier. No hay nada más que decir. Yo creo que vayamos a tener que empezar a doblarlo y quitarle la bola de la mano. Y obligar a que otro salga, otra mano salga. Porque Page está hoy imparable. Los mata y no llega el guardia. Aquí la tiene Page. Recuperó la pelota Hollis y la volvió a perder. La tiene ahora Bishop. Entrega para Mojica. De vuelta a Tony. Al contraataque de los vaqueros. Mojica a contestar de tres. No pudo ser. La tiene Page que ahora pide calma. 75-69 arriba Guayneabo. Que contesta a cada ligero amague de los vaqueros de levantar la cabeza con un canastazo. Y aquí Page quiere otro. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se vale tres! Jason, 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 Jason Page. 34 para este señor. Y en ese pick and roll, Gabriel se quedó atrás. Javi le está poniendo la presión. Braima le hace una buena cortina, una cortina dura. Y Gabriel se queda atrás. Nelson Colón se rasca la cabeza y dice, no puede ser, hay que pedir tiempo. Porque como está este señor, lo mínimo es que Gabriel, que es el que está defendiendo al cortinero, salga. Salga y doble. Haga el hedge. Obligue a que Page tenga que cambiar de dirección. Page tirando solo. El juego de hoy es presentado por Telemundo, Carlin, Brava, Zacató, PH Chemical, Lotería Tradicional, Lotería Electrónica, Taco Maker, Arby's, Marcos Pisa, Mobile, Winmark, Seguros Múltiples, Palo Ready, Rondon Q. Con el auspicio de Liberty, Ballers, Compañía de Turismo, Voy Turisteando, Hyundai de Isabela, Fuller, Granuts, Camuy Cooperativa, Supermercados Econo, Cooperativa Oriental, Primera Hora, El Nuevo Día, Deportes Salvador Colón, Molten, San Patricio Netflix, Six Car Rental, U-Safe, ABC Security, Distrito T-Mobile, Toro Verde y Chiles. Retornamos y yo ya me quedé sin adjetivos para Jason Page. Habíamos dicho que tenía muchos puntos en las manos, pero no sé si aquí en Bayamón esperaban el espectáculo que ha creado este señor. El show que ha montado, básicamente él solo, destrozando a uno de los mejores equipos de, no solamente de este torneo, de la historia del baloncesto, de 4-3, lleva desde la línea de los tres puntos. Un punto anotó en el tercer parcial y ya lleva 13 en el cuarto. Los últimos seis, de hecho, lleva 10 de los últimos 12 puntos de su equipo. Increíble, 78-69 arriba Guaynabo, Onsi, tiene a Javi, lo encontró, solito Javi a ripostar. ¡Se vale tres, Javi González! Gran canasto, bien oportuno, que devuelve la fe a los fanáticos de los vaqueros y los acerca a seis puntos. Y que mucho lo necesitaba Javi, particularmente también. Aquí está Holly Jefferson buscando cortina, la consigue, se interna, suelta, canastazo y falta personal. Holly Jefferson haciendo lo que más sabe hacer. Yo te decía que cada vez que Holly ataca, él termina golpeado y termina gastando tanta energía en poder llegar al aro, porque su capacidad atlética le permite, y su agilidad, hacer unos movimientos y unas contorsiones de su cuerpo, Luis. Que a mí me duele verlo cuando lo hace. Es increíble. Es impresionante. Aquí falla Hollis. El rebote es por parte de los vaqueros. Apenas cuatro puntos en la segunda mitad para Hollis. Lleva 21. Taco Maker, cocina fresco de verdad, nos dice que Javi González va a tener una nueva oportunidad. Recuperando su rebote. Juega para Tony Bishop. Ataca a Tony. Casi pierde el balón, pero encontró a Javi que soltó de tres y falló malamente. Rebote de Tony, soltó un gancho incomodísimo y falló también. Le queda ahora Javi, Javi, Javi. Vuelve a quedarse corto, Javi. ¿Pero tú sabes por qué cambió de mano? Porque estaba Braima allí. Y a pesar de que Braima no brincó, el verlo nada más, ya tú dices, tengo que hacer algo. Y por eso fue que falló. Concuerdo totalmente contigo ahí, Javier. Y como dirigente, tú le dices a tus jugadoras, tienes que atacarlo. Tienes que ser agresivo, sí, sí. Y tienes que ir a donde él, porque si no, va a ser bien difícil. Hoy no puede ser, Jason. Ese vale tres. Y para mí el canasto de la noche, Javier. De un lado a otro de la cancha, en un mano a mano con Holly Jefferson. Ahí al borde de la línea de tres. Qué clase de canasto. 83-72. Aquí hay ofensiva sobre Onzi Branch, que sacó el brazo a pasear. Y mientras Page ha hecho un recital, al otro lado Bayamón se ha quedado sin ofensiva. Y el efecto ha sido tan frustrante que acaban de marcarle una falta técnica. Creo que fue Javier Mojica. Sí, sí, fue Javier. En este momento. Fue Javier. Cuando despega Guaynabo por 11, y Bayamón no ha podido encontrar respuesta defensiva alguna al ataque de Jason Page. Faltando 2.6, se aleja Guaynabo por 11 y va al tiro libre. El señor Page a tratar de ampliar un poquito más esa ventaja. Y bien Nelson, que en un momento dado trató de calmar a Javier que no pasara mayor. Se ha pulsado, tranquilo. Se retira hacia los camerinos la frustración de ver canasto tras canasto de Jason Page. Es realmente desmoralizante para un equipo que se ha mantenido cerca durante todo el juego, pero justo al final apareció la figura del juego. Loas para el resto de los jugadores de Guaynabo, que han logrado identificar la mano ardiendo en fuego de Page. Y han buscado todas las maneras de proveerle esos espacios para que él pueda anotar sin que nadie se meta en el medio y sin que nadie busque protagonismo. Esta es tu noche. Y él la ha aprovechado. ¿Y de qué forma? Eran 37 antes de ese tiro libre, que está cobrando la falta técnica y la expulsión. Le queda uno más. Consiguió los dos, así que serían 39 los puntos para Jason Page. Qué clase de juego. Oye, y hemos dicho que para ganarle a Guaynabo hay que anotar. Guaynabo perdió con Manatí, pero Manatí anotó 101 puntos y Mac anotó sobre 30. Ya llevan 85. Para ganarle a Guaynabo hay que anotar sobre 90 puntos, porque es que tiene una ofensiva poderosa. Y hoy a Bayamón se le acabó la ofensiva en la segunda mitad. Correcto, eso también es bien importante. No solamente el aporte ofensivo de Jason, es que no ha vuelto a ser efectivo en la ofensiva el equipo de Bayamón. Aquí falla nuevamente Benito, rebote de Gabriel. Se la lleva Onzi Branch. Y a pesar de que no le ha entrado el balón a Benito, ¿verdad? La ofensiva ha hecho muy buena gestión defensiva. Onzi también vuelve a perder la pelota. Incómodo el pase, la rescató Javi. Más atrás para Christian, quedan 8 para tirar. Christian atacando, Christian ante todos. Buen pase a la esquina para Onzi. De 3 no pudo ser. ¡Oh, el remate de milagrito! Le salió ahí a Tony Bishop. Y valeo. Oye, y algo que no habíamos mencionado. Los juegos de rivalidad este año, Bayamón y Guaynabo juegan 6 veces. Y aquí Benito libró la coca. Libró la coca. Bishop. Tony. Chocando contra Hollis Jefferson, que buscaba la falta ofensiva, pero fue bloqueando. Y vamos ahora a disfrutar de la jugada Wynmar Holm. Y yo creo que no hay muchas dudas de quién fue. Sorprendió hasta a Onzi Branch que llegó tarde. Porque vino desde el lado contrario. En una corrida de sprint. Dejó a Mujica atrás. Mano a mano. Y sencillamente se le escapó. Y cuando tú le niegas la bola a un jugador, esa es una de las maneras que tú le sacas tiro. ¿Verdad? Esos manos ando. Y cuando él está como está, nada. Está, la escopeta está hoy afilada, amolada. Y ya casi él solo enterrado a los vaqueros. Yo te diría que de un 100%, ¿no? De este triunfo, un 80% es gracias a Jason Page. Porque fíjate cómo Hollis en la segunda mitad tuvo mucho tiempo en el banco. Sí. Apenas cuatro puntos ha logrado. Lo hayamos mencionado. Le baja un poquito la estamina. Y entonces él jugando con tres chiquitos más, jugando el de uno, jugando de dos. Lo guardió Mujica, lo guardió todo el mundo. Sencillamente no pudieron encontrar la manera de que no cogieran las bolas. Porque cuando un jugador está así, Luisito, la única manera es tú guardiarlo a él cara a cara y que no la coja. A ver si pasa un tiempo que se enfríe. Negarle el balón en todas circunstancias. No puedes ayudar, no puedes estar en las rotaciones normales defensivas de tu equipo. Es un ajuste que vaya a un mundo, ¿verdad? Estamos empezando la temporada, los equipos quieren implantar sus rotaciones normales. Pero este señor se ha salido. Aquí falló el primero y está el resultado final. Qué juegazo en Manatí, 99 a 97. Resiste Manatí el empuje del conjunto visitante, en este caso San Germán. Y se lleva el triunfo, 99 por 97. 2 y 0 para los gozos de Manatí. Recuerden que el año pasado no cualificaron, quedaron a bajísimos. Ya este año han ganado sus primeros dos. Es un equipo que hay que estar bien pendiente de ellos, porque su talento nativo no lo iguala a ningún otro equipo una vez esté completo. San Germán cae en 1 y 1. Ganó su primer choque ante Caguas de local y hoy pierde de visitante. Y los primeros puntitos del partido para Gerardo Teixeira, que entró a cancha recientemente para este último minuto de acción. La pizarra 87 por 77. No sienta a nadie, José Juan Barea, por parte del equipo de los Mets. Ya Nelson concedió. Esto es un juego de dos posesiones, básicamente, de Guaynabo y una de Bayamón, que puede acabar el reloj y no pasa nada. Benito atacando, Benito chocando y Benito haciendo la falta ofensiva. La tomó muy bien ahí Medina. El corpulento número cero en el uniforme de los vaqueros. Ese fue uno de los jugadores que vino junto a Onsi Blanch en el cambio por Benito. Exactamente, allá vemos cómo todavía no saca a nadie José Juan Barea. Sacó a Jefferson, que se fue hacia el camerino. Exacto, sí. Aquí la tiene Cristian Pizarro. Quedan apenas 20 segundos de acción y 15 para tirar a los vaqueros Medina, intentando contra todo el mundo. Finalmente recibe falta personal. Fue de Benito Santiago, así que a la línea Medina para buscar, anotarse en la libreta para el partido de hoy. Un partido que no, el marcador quizás no refleja lo cerrado que fue, porque hasta el último tercio del juego, el equipo de Bayamón estuvo con las opciones reales de ganar. Este juego estaba 70-67, cuando vino el tiempo técnico, a poco más de 5 minutos de juego. De ahí para abajo ha sido un 17-10. Pero en ese rally fue que se desató el ataque... Mortal. Mortal y de una manera increíble, ¿verdad? Ese banquete que nos hemos dado con él, los fanáticos tienen que haberse lo disfrutado. No importa a qué equipo le vayan, porque es un talento increíble de Jason Page, que termina con 39 puntos. Definitivamente lo mencionas y no hay una mejor manera de explicarlo. No importa de qué equipo seas, hay que disfrutarse el espectáculo que hoy han dado estos dos equipos. Pero sobre todo, Jason Page, sin lugar a duda, el MVP del partido de esta noche. Ahí sonó la chicharra final del partidazo de hoy. Hoy victoria para los Mets de Guaynabo, 87 por 79. Victoria importante, porque a pesar de las bajas, logra su primera victoria de la temporada y mejora su récord a 1-1. Guaynabo superó a Bayamón en 3 de los 4 parciales. Solo perdió el tercero, donde Bayamón logró imponer el ritmo y ganó 15-12. Ahora en el cuarto, Guaynabo gana 25-22 y acaba el juego dominándolo por 8 puntos. Nuevamente hay que seguir repitiéndolo de la mano de Jason Page, que ha tenido dos grandes juegos en el primer juego de la temporada. Page también lució muy bien, anotó 18 puntos y hoy anotó 39. Y aparte de eso, lo que habíamos mencionado durante toda la transmisión, la capacidad camaleónica de jugar en tanto la posición 1 como la posición 2. Hay que recordar que Jason Page es un gran anotador y eso no necesariamente siempre se redunda en que pueda ser un gran armador. Y en este caso hizo las dos de manera excelente. Así que vamos a pasar ya con nuestra compañera Tatiana Rivera, que precisamente ya está con Jason Page para que nos cuente cómo se siente y sus impresiones luego de este partidazo que acaba de tirar el jugador más importante de este partido. Adelante, Tatiana. Y me encuentro con el MVP de la noche, el jugador más importante, Jason Page. You ended up 38 points, 8 rebounds, 6 assists. The team did great on both sides of the court. First impressions. Good win. Way to pick up from last game. Had a little slow start. Good team win. We're going to keep going. A lot of games still early in the season. It's the second game of the season. What do you think the team has to work on, you know, to keep winning games? We gave up 100 points first game. 79 this game, so a better defensive effort. Keep getting better defensively, sharing the ball. Offense will come. What's your goal for this season? Win one more game than last season. Make it to the finals. Thank you so much, and enjoy the season. Ahí escucharon las palabras del MVP de la noche, Jason Page. Ahora continuamos con los muchachos en la mesa. Muchísimas gracias, Tatiana. Sencillamente espectacular. Hay otro dato importante, Javier, de lo que hizo hoy Jason Page. 18 puntos en el cuarto parcial. Eso no es normal ni en esta liga ni en ninguna otra liga del voto. No, y en un juego donde parecía que la defensa y el juego lento Bayamón le iba a poder imponer. Él decidió con canastos a media distancia creados de su dribble contra la defensa de Bayamón que él iba a encargarse de este partido. Y entonces después, cuando te enfocas en evitar que él ataque hasta la media distancia, salió otra de sus especialidades, que la tenía guardada esta noche. Ese arsenal que tiene, que es el tiro de tres. Y anotó tres triples increíbles en ese cuarto parcial también. Ahí vemos las estadísticas, 25 canastos en 52 intentos para los Mets de Guaynabo, de 14-8 en los triples y de 19-13 en las tiradas libres. Mientras que en los tiros de tres para Bayamón la diferencia es abismal. En el primer juego 4-24 y en el de hoy 7-23, eso es 11-47. Es un área que debe mejorar, pero que le está afectando. En el primer juego Bayamón falló 10 tiros libres, hoy falló 6 tiros libres. Y de local, en un juego así como estaba este, 6 tiros libres es mucho. Demasiado, realmente. Aquí vemos también el área de los rebotes, mucho más pareja. Pero en el movimiento de balón los vaqueros tuvieron 21 asistencias, 16 para el equipo de Guaynabo, 16-14. Dominó también Bayamón en el área de los turnovers, aunque muy cerrado también. Bien, es básicamente las estadísticas demostrando también lo que fue el partido. Sí, cae la tercera jornada de la temporada 2024 del deporte que nos apasiona y que amamos, el BSN. Dedicada a la memoria de Calvin Pacheco. Amén. Un abrazo solidario a toda su familia. Gracias a todos ustedes. Gracias Puerto Rico por haber estado una vez más en esto, que es la liga más dura. El baloncesto superior nacional. Que sigan disfrutando de un buen fin de semana. Será hasta la próxima. Que tengan todos una excelente noche. Y Dios los bendiga.